Bienvenidos a todos al Instituto. Nos pone siempre muy feliz recibir a los colegas en la Mesa Verde para conversar y para discutir sobre los asuntos importantes del país. Particularmente, es además importante porque estamos en este espacio de la Mesa Verde, que es un histórico espacio que en el Instituto tenemos para discutir originalmente, así fue siempre, los hallazgos de investigaciones entre los colegas. Y qué mejor hacerlo inaugurando el año en esta mesa para escuchar los resultados del equipo que lideró Tania, gracias a este apoyo de Concitec, para trabajar en algunos temas que son entrañables en el Instituto y que han estado acompañándonos en estos casi 60 años. El tema de informalidad, el tema de las dinámicas urbanas, una perspectiva cuantitativa y cualitativa de la mano, que lo único que hacen es esforzarnos por tratar de pensar efectivamente al país, tratar de comprenderlo desde dos características muy clásicas también del Instituto. Uno, multidisciplinario, el equipo es multidisciplinario y por lo tanto nos permite tener una mirada mucho más compleja a un problema ya complejo. Y segundo, porque hacemos el esfuerzo por ir a los territorios, tratar de levantar la información allí y esa combinación creo que se nota en quienes hemos tenido la suerte de leer el informe que ya ha preparado el equipo. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto recibirlos en el Instituto, recibirlos en la Mesa Verde y estoy seguro que se va a armar una buenísima discusión. Así que empezamos. Gracias, Ricardo. A continuación vamos a contar con la exposición del equipo de investigación que estuvo conformado por Tania Vázquez Luque, Omaira Peña Jiménez, César Contreras Soira y Diego Aguilar. Y posteriormente con los comentarios de Tania Herrera, Ricardo Jiménez y Fernando Cuadros. En primer lugar voy a presentar en primera a todo el equipo de investigación para después escuchar la presentación. César Contreras es Magíster de Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en la Especialidad de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad. Sus temas de intereses centran en las desigualdades sociales y poblaciones vulnerables. Diego Aguilar también es economista por la APUC, por la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente es asistente de investigación en la Universidad de Chicago en Estados Unidos e investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Diego nos acompaña desde la virtualidad. Omaira Peña Jiménez es bachiller en Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, se ha desempeñado como asistente de cátedra en la misma universidad y actualmente investiga sobre la informalidad urbana y protestas sociales en nuestro instituto en el IEP. Y Tania Vásquez es doctora y magíster en Sociología en la Universidad de Texas Austin, especializada en demografía, especialmente en el área de inmigración. Es socióloga de la PUC, es investigadora principal del IEP y sus áreas de investigación incluyen la demografía social, la sociología económica y la sociología del desarrollo. Iniciamos con la presentación, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias por su asistencia desde el equipo de investigación. Les queremos agradecer, sobre todo a los comentaristas invitados, también hay autoridades y por la vía Zoom también nos están escuchando. Entonces agradecemos mucho este interés por ver esta primera presentación de resultados. Entonces yo voy a empezar con el PPT. Voy a empezar detallando algunos de los datos más característicos de este estudio, que es lo que requiere siempre nuestra prociencia con CITEC. Este es un taller de difusión de resultados. Lo que se necesita acá es sobre todo los comentarios, la discusión y sobre todo en las orientaciones de políticas públicas. Nos interesa mucho la especificidad de las estipulaciones, los programas, la direccionalidad que nos puedan ofrecer en esta discusión. Sigamos adelante. Bueno, hay que decir, este es el nombre del proyecto, es un estudio de la triple informalidad en el Perú, es un análisis mixto a nivel nacional sobre las implicancias de la informalidad laboral, de transporte y de vivienda. Y como un anuncio de lo que se va a describir después, Mayra va a ser una de las que va a describir más el trabajo de los casos de estudio. Tenemos aquí una fotografía de una tienda barbería en un asentamiento humano llamado El Encanto de Yarinacocha, una escisión de otro asentamiento humano formado por la comunidad con Ivo en Yarinacocha. Y vamos a ver que hemos estado mucho en ese espacio y algunas de las características y conclusiones de nuestro estudio tienen que ver con este espacio. Adelante, por favor. Estos son los datos del proyecto. Con CITEC Prociencia realmente está apostando por las ciencias sociales con aplicabilidad, con aplicación, y nos estamos muy contentos de haber formado parte de este primer, este momento en que CONCITEC está apoyando así a las ciencias sociales. El estudio se realizó, el análisis se realizó en el nivel urbano, nacional, análisis cuantitativo, pero hay estudios de caso que se han realizado en los distritos de Yarinacocha y Nueva Requena, en Ucayali, en San Miguel y Juliaca, en Puno, y en Santa Rosa, ese distrito tan interesante de Lima Metropolitana. Hemos trabajado por alrededor de un año, un poquito más, y todavía tenemos vistas en mejorar el análisis del estudio. Adelante, por favor. El objetivo general de la investigación ha sido describir el recuento y la intensidad de la informalidad urbana para las tres dimensiones que hemos mencionado de trabajo, transporte y vivienda, con el fin también, además de poder entender las prácticas, las situaciones que las personas y las familias en su día a día realizan, que se convierten en mecanismos de expansión de la informalidad urbana. Y, bueno, esto con el fin de poder, con estas comprensiones, presentar ciertas comprensiones que puedan ayudar a mejorar el diseño de los instrumentos de gestión de las ciudades para que se conviertan en sostenibles. Vamos a hacer con un disclaimer inicial de que estamos seguros de que el esfuerzo de conceptualización de la informalidad urbana todavía tiene sus retos ahorita. Vamos a empezar con una de estas aproximaciones a la noción. La informalidad urbana que ocurre en las ciudades, ¿no es cierto?, la consideramos como este fenómeno que involucra lógicas organizadoras flexibles del espacio urbano que están especialmente al margen de los marcos institucionales, formales, estatales. No institucionales en general porque hay una lógica organizada en la informalidad, pero de fuera de estos espacios, de estas regulaciones estatales, sí. Pensamos que el desarrollo de la informalidad urbana se desarrolla de muchas maneras y, bueno, estas tres dimensiones que hemos examinado le dan un contenido más importante, son importantes, y consideramos que la convergencia de estas tres dimensiones de la informalidad definen en buena medida cómo contemporáneamente y antes se está ocurriendo el desarrollo urbano y que este desarrollo urbano se caracterice por la informalidad. Sí, adelante, por favor. Voy a hacer simplemente una primera entrada a la metodología general, porque luego tanto César como Mayra van a hablar de esta específicamente, la metodología, este estudio se ha conducido a través de dos componentes, un componente cuantitativo y un componente cualitativo, y se usa un diseño de métodos mixtos, por el cual los análisis iniciales del análisis cuantitativo van a ser la materia que nos va a servir para diseñar o que nos sirvió para diseñar el estudio, la parte cualitativa de esta investigación, y bueno, ambos componentes incorporan transversalmente una perspectiva de género. Entonces le dejo a César lo que sigue. Mi nombre es César Contreras y también les agradezco por estar aquí presentes. A mí me toca exponer sobre lo que es la metodología cuantitativa y una pequeña parte de los resultados una vez que Mayra exponga sobre la metodología cualitativa. Entonces lo que se hace en la metodología cuantitativa es primero identificar cuáles son los métodos potenciales que nos permitirían a nosotros medir cómo es la multidimensionalidad de la informalidad. Porque por lo general la informalidad se ha medido de una forma unidimensional. Es decir, estudiamos bien la informalidad laboral o estudiamos bien la informalidad de vivienda o estudiamos bien la informalidad de transporte o alguna u otra forma. Lo que tratamos de hacer en esta investigación es pensar un poco más allá. ¿Qué tal si medimos la multidimensionalidad de la informalidad? Y lo que se hizo fue identificar un método que es el de Alkaer y Foster que se utiliza para medir la pobreza multidimensional. ¿Por qué escogimos este método? Porque este método nos permite ver otras aproximaciones que otros métodos no nos permiten ver. Uno, por ejemplo, es que te permite ver la distribución completa de la multidimensionalidad de la informalidad. En cambio, otros indicadores, como por ejemplo los diagramas de Ben, únicamente te permiten ver el stock de la informalidad por cada tipo, que lo vamos a ver más adelante. Ojo que no estamos excluyendo otros métodos, sino que el principal es el de Alkaer y Foster. Además, cabe mencionar que el método de Alkaer y Foster se está utilizando no solo en pobreza multidimensional, sino que también para ver empoderamiento de la mujer, para ver calidad del empleo y para ver otros temas que quisieran aproximarlo de una manera multidimensional. Las bases de datos utilizadas principalmente son el Censo de Población y Viviendo 2017, la Encuesta Nacional de Hogares del 2018 en adelante. Hacemos el corte del 2018 porque en el 2017 hubo un fenómeno del niño, lo cual generó bastantes desastres en las bases de datos y lo que no genera una comparabilidad con los demás años. Asimismo, hay algunos indicadores que se encuentran a partir del 2018 en adelante que nos permiten a nosotros fortalecer la metodología de Alkaer y Foster. Y algo que también tenemos que enfatizar es que solamente estamos hablando sobre áreas urbanas y dentro de las áreas urbanas únicamente a personas mayores de 18 años. Y cómo estamos identificando las áreas urbanas es pues en la misma definición del INEI, es decir, centros poblados con más de 2.000 habitantes. Una vez que hemos identificado la metodología de interés, vamos a tratar de identificar cuáles son esas dimensiones que queremos explorar. Sin duda, la informalidad puede ser vista desde muchas perspectivas. Nosotros únicamente estamos centrándonos en tres. La informalidad de transporte, la informalidad laboral y la informalidad de viviendo. Esta tipología de aquí ha sido seleccionada porque cuando vemos estadísticas descriptivas o hechos estilizados únicamente de la informalidad laboral utilizando la ENAO, es que podemos identificar que además de que hay 70% de informalidad laboral, existe dentro de ese 70% también informalidad de vivienda, como por ejemplo personas que tienen o habitan en casas que no tienen licencia de construcción o no tienen títulos de propiedad. O incluso dentro de ese 70% de informalidad laboral, también hay personas que utilizan transporte informal. O también hay personas que utilizan talleres para reparar sus carros informales. Entonces, teniendo eso en cuenta, nosotros hemos tratado de cuantificar la informalidad de transporte mediante dos indicadores. Un indicador que nos dice cómo está el entorno urbano y otro indicador que nos dice cuál es el medio de transporte utilizado. Cuando decimos entorno urbano, únicamente estamos identificando a las personas informales como si aquellas que se encuentran en viviendas que no están en avenidas con pistas asfaltadas o veredas. ¿Por qué es importante este indicador de acá que potencialmente puede confundirse con un indicador de vivienda? La razón se encuentra en que cuando nosotros identificamos, por ejemplo, la transporte formal, como puede ser el tren o como puede ser el metropolitano, notamos que cuando hay, cuando identificamos las paradas de esos medios de transporte, siempre tienen pistas asfaltadas y también siempre cuentan con veredas. Entonces, esta es una idea de aproximarnos hacia el indicador de informalidad de transporte. Pero ojo acá, es que lo que se busca identificar no es que nosotros estamos diciendo ah, entonces una persona va a poner una casa en un lugar donde no hay pistas asfaltadas o donde no hay veredas. Eso se considera automáticamente informal. En realidad no estamos yendo por ese sentido, sino que estamos yendo por otra lógica. Lo que sucede cuando hay una empresa formal, como puede ser la línea 2 del metro que se está construyendo actualmente, es que las municipalidades por donde están pasando esos trenes están generando un gasto mayor con la intención de tener pistas asfaltadas y también tener veredas. Entonces esa es la idea. Nosotros estamos aproximándonos hacia la informalidad de transporte desde esa perspectiva. El otro indicador es el medio de transporte. El ENAO nos indica cuáles son las personas que han consumido un servicio formal. No es posible para nosotros identificar qué es lo que está entendiendo el ENAO por informal o por formal de acuerdo al transporte. Esa es una gran desventaja de la base de datos que tenemos. Sin embargo, para nosotros es de vital importancia tener en cuenta este indicador porque nos permite conocer cómo las personas se están identificando o cómo las personas desde su perspectiva están identificando lo que ellos conocen como informalidad de transporte, informalidad específicamente en talleres y servicios de transporte público. Una vez que terminamos con los indicadores de transporte pasamos a los que son de la informalidad laboral. Estos tres indicadores de informalidad laboral se han desagregado de la definición oficial de lo que considera el INEI. Uno, por ejemplo, es el centro de trabajo. Si el centro de trabajo donde trabajan las personas valga la redundancia está registrado en la SUNATO. Todo lo que es el trabajo en el sector público es considerado como formal. El estado de ocupación es otro indicador dentro de la informalidad laboral que se está considerando como informal cuando no tienes un contrato de cualquier tipo que puede ser nombrado, permanente, plazo fijo, CAS o cualquier otro tipo de contrato. Un último indicador de la dimensión laboral es la seguridad social. Estamos considerando como informal aquella persona que no cuenta con un seguro de salud o que no cuenta con algún requerimiento que indica las leyes sobre el mercado laboral en el Perú. Por último, los indicadores de vivienda están señalando tres indicadores. El primero es si tienes o no asistencia técnica en la construcción. Lo que sucede es que algunas viviendas no cuentan con licencia de construcción y en el HENAO se puede identificar aquellas que sí cuentan con asistencia o no. Y además de eso se puede considerar en el HENAO si esa vivienda fue construida con asistencia de un ingeniero o de un arquitecto. Un segundo indicador es el servicio de agua que comúnmente podríamos decir si tú no tienes una casa conectada a una red pública se podría considerar como si fuera pobre pero también nosotros consideramos que se puede considerar como si fueras informal. La razón se encuentra en que un estudio de Capeco y otro del GRADE identifican que las viviendas informales primero son construidas y luego son conectadas al servicio de agua o cualquier otro tipo de servicio público. Entonces la idea de señalar el indicador de servicio de agua es cuantificar a este grupo de personas que parece que primero están construyendo sus casas y luego las están conectando hacia algún tipo de servicio. En particular estamos identificando únicamente el servicio de agua potable. Por último el indicador de título de propiedad que si tienes una vivienda que no está registrada en la SUNAR o que está en trámite es considerada como informal. Consideramos también las que están en trámite porque de acuerdo a los estudios cualitativos que ha realizado Mayra y Tania identifican que este estar en trámite es en realidad estar en trámite por algunos 10 años 5 años entonces es considerado de forma informal. Eso con respecto a los indicadores de triple informalidad que para cerrar esta diapositiva no estamos únicamente diciendo que esto sería lo que se debería considerar con triple informalidad solamente que estamos acá teniendo una gran desventaja que es la base de datos pero que estamos tratando de aprovechar al máximo lo que nos presenta la encuesta nacional de hogares. Con el censo se ha hecho algo similar pero sin duda es algo aún no tan enriquecedor como lo que se muestra en pantalla. En función de los resultados que se obtuvo con la elaboración del índice gracias en principio se eligió tres distritos nuestra unidad de trabajo para en general el estudio y especialmente para el trabajo de campo cualitativo es lo que se llama DAME que es la división administrativa menor entonces estamos trabajando a ese nivel lo que realizamos junto con Tania fue una aproximación etnográfica a estos distritos que seleccionamos en primer lugar seleccionamos a Nueva Requena que queda en la provincia de Coronel Portillo en el departamento de Ucayali bueno en la región de Ucayali a San Miguel que queda en la provincia de San Román en Puno y a Santa Rosa que queda en Lima en Lima cuáles fueron los criterios de selección lo que hicimos es una primera selección en la que se seleccionaron aproximadamente 400 distritos y todos estaban por encima del 98% del tipo H de informalidad es decir el conteo de la informalidad entonces en función de esta selección nosotras aumentamos un criterio más perdón el H y el I que es la intensidad de informalidad el H es el conteo de la informalidad y el I es la intensidad de la informalidad entonces de esos 471 distritos si no me equivoco exactamente el otro criterio fue el criterio territorial geográfico y lo que queríamos era trabajar en las tres regiones naturales del Perú Costa, Sierra y Selva entonces en función de esos criterios fue que hicimos la selección de Nueva Requena San Miguel y Santa Rosa pero luego en un segundo momento ya cuando entramos a campo nos dimos cuenta que en el caso de Nueva Requena que es un distrito bastante nuevo que se funda que se crea en 1994 la dinámica giraba alrededor de Pucalpa claramente y también de Igarinacocha que ya luego les voy a explicar cuando presente los casos encontramos una serie de características interesantes para el estudio entonces por eso en función de este trabajo conjunto en ese ambiente territorial entre Nueva Requena y Callería y Igarinacocha elegimos también considerar para el estudio el distrito de Igarinacocha y eso mismo pasó en el caso de San Miguel San Miguel es un distrito que es escisión de Juliaca y su creación es en el 2016 es el distrito más reciente con el que hemos trabajado y la dinámica básicamente es totalmente vinculante a Juliaca es por ello que consideramos también a Juliaca en el estudio y bueno finalmente mantuvimos la elección de Santa Rosa nosotros hicimos en total 33 entrevistas 6 entrevistas las hicimos con representantes de grupos sociales es decir asociaciones de mototaxistas asociaciones de comerciantes y asociaciones de viviendas 7 entrevistas las hicimos con funcionarios empleados públicos o expertos locales finalmente otro tipo de entrevista que realizamos fue de manera individual aplicando una ficha y unas preguntas que preparamos entonces fueron 20 a personas que se encontraban viviendo experiencias de informalidad ya sea en el trabajo en la vivienda o en el transporte como pueden ver la mayor cantidad de entrevistas se ubican en Ucayali en Nueva Requena y Arinacocha es importante que a pie de página les explique que la cantidad de entrevistas varía en función de la posibilidad de realizar el trabajo de campo en cada lugar cada lugar tiene sus propias características sobre todo nosotras hemos hecho el trabajo de campo en un contexto bastante convulso como fue el 2023 el trabajo de campo se realizó entre abril y junio del año pasado es decir habían pasado los episodios más resaltantes de violencia en las regiones y la desconfianza y el temor eran bastante fuertes sobre todo en la región de Puno donde nosotras donde nosotras pudimos realizar campo y también en el caso de Santa Rosa el temor es bastante fuerte porque ahí hay una situación de mafias en relación a los terrenos que ya luego les comentaré entonces es por eso que la cantidad es diferenciada en cada lugar y además de las entrevistas que estos tres guías de entrevistas que aplicamos realizamos 13 observaciones de campo y 16 conversaciones no pautadas es decir se constituyeron en una entrevista pero sin la aplicación de una guía sino por el encuentro que tuvimos con las personas el encuentro significativo que tuvimos con algunas personas en ese momento listo voy a pasarle de nuevo el pase a César gracias entonces voy a presentar los resultados del componente cuantitativo antes de presentar los resultados quisiera mencionar que hay muchas críticas que se le hacen al método de Alkaire y Foster porque por ejemplo si tú identificas a una persona como informal de acuerdo a seis indicadores ¿qué pasa si tú le quitas un indicador? entonces todo tu índice va a variar o tal vez otra crítica puede ser si tienes un indicador que no te gusta mucho y que te está generando demasiado peso dentro de todo el índice es probable que también te esté generando algún tipo de problema dentro de todos los resultados entonces antes de empezar con los resultados quisiera decir que se han hecho cuatro ejercicios de robustez un primer ejercicio de robustez se ha hecho es sacar un indicador ¿qué tal? no me gustó el indicador de agua ¿qué tal si lo sacamos y medimos el índice de triple informalidad o qué tal no me gustó el indicador de entorno urbano porque no me cuadra mucho con tema de informalidad de transporte entonces lo que has hecho es sacar cada uno de los índices cada uno de los indicadores para medir el mismo índice y lo que ha salido es que hay una correlación bastante alta hay una correlación de 0.9 lo cual es bastante alta y es significativo al 1% un segundo ejercicio que se hizo fue ¿qué tal si en vez de darle el mismo peso a las dimensiones porque en el método tenías que darle pesos a los indicadores entonces ¿qué tal si variamos todo el esquema de pesos? ¿le damos más peso a un indicador? ¿le damos menos peso al otro? hemos hecho un gran número de ejercicios con respecto a los pesos y también ha salido bien un tercer ejercicio ha sido ¿qué tal si empezamos a cortar la muestra? ¿qué tal si empezamos a quitar no sé Costa, Sierra Costa Norte Costa Sur cosas así el indicador el índice en general también ha sido robusto y un cuarto grupo de ejercicios es un poco más complejo de explicarlo pero la idea central es que los puntos de corte de cada uno de los indicadores también son robustos al resultado en general entonces en base a todos esos ejercicios de robustez presentamos los siguientes resultados uno primero es vamos a identificar informalidad de transporte en un color muy verde claro informalidad laboral en un color rojo y informalidad de vivienda en un color verde amarillo algo así entonces la idea de esto es ver si realmente todo el Perú que habíamos conocido como 70% informal laboral se sostiene acá y si nosotros contamos lo que es informalidad laboral también suma alrededor de 60 está en el 68% más o menos entonces podríamos decir de que se asemeja con lo que es la cifra oficial del INE pero la contribución importante de este estudio una primera contribución es que no todo este 70% tiene que ser considerado tal cual informalidad laboral sino que está interceptado por otros tipos de informalidad hay un claro 30% que está vinculando a los tres tipos de informalidad y lo restante está como que entre dos o un tipo de informalidad acá algo que también hay que mencionar es que la informalidad de transporte está saliendo pequeño pero esto no implica que sea tan reducido acá hay que mencionar nuevamente que todos estos datos de acá están bien dirigidos por las limitaciones de la encuesta nacional de hogares entonces en una segunda diapositiva vamos a poder notar que el indicador o índice de triple informalidad va a ser medido según subgrupos de personas ¿qué ocurre cuando medimos el índice de informalidad laboral? es que notamos que hay más informales mujeres que hombres cuando medimos el índice de triple informalidad esa diferencia de género no se ve mucho pero ¿qué pasa si nosotros medimos ese índice de triple informalidad según grupos geográficos como puede ser perteneces a una pequeña ciudad versus perteneces a una gran ciudad o ¿qué tal si medimos ese índice dentro de costa dentro de lo que es sierra y selva? lo que va a suceder es que sí hay grandes diferencias en el índice de triple informalidad según la geografía pequeñas ciudades son las que tienen mayores niveles de triple informalidad al igual que la sierra y la selva tienen mayores índices de triple informalidad notamos también que cuando hubo todo esto del COVID-19 el indicador de triple informalidad también aumentó en la siguiente diapositiva podemos ver lo que es los resultados del índice de triple informalidad ya no utilizando el ENAO sino en este caso utilizando el censo la idea de utilizar el censo es que nos permite nosotros identificar conglomerados de distrito en este caso podemos notar que sin duda la sierra está siendo la selva perdón está siendo más afectada que lo que sería la costa y la selva la costa y la sierra otra cosa que podemos notar que en la costa norte también vemos un pequeño conglomerado en lo que sería el borde de Lambayeque y Piora me parece que en la siguiente diapositiva además de ver los grupos de distritos según niveles de informalidad también podemos ver los grupos de distritos según qué tanta contribución de informalidad está en cada uno de ellos por ejemplo hay tres conglomerados que nos han permitido dividir al país en tres colores un primer grupo de distritos es donde predomina la informalidad laboral y en menor medida o en segundo lugar la informalidad de vivienda un segundo grupo de distritos también predomina la informalidad laboral pero en este caso ya no predomina la informalidad de vivienda en segundo lugar sino que en este caso predomina la informalidad de transporte como en segundo lugar y un último grupo de distritos donde la informalidad laboral y la informalidad de transporte están siendo medidas están contribuyendo al indicador de triple informalidad en la misma medida entonces cuál es la idea ahora de identificar conglomerados según tipos de informalidad es tratar de ver la incidencia que tiene el presupuesto público de cada uno de estos distritos lo que se esperaría es que si un distrito tiene mayor informalidad laboral sus programas presupuestales estén atacando la informalidad laboral pero eso no ha sucedido los distritos donde predomina la informalidad laboral o donde predomina la informalidad de transporte o donde predomina la informalidad de vivienda no están dirigiendo el presupuesto público a combatir cada uno de esos tres tipos de informalidades todo esto gasto de los distritos se está yendo por lo general a ciertos grupos presupuestarios como por ejemplo el programa nacional de saneamiento rural esto no indica que los distritos están gastando mal lo que estamos tratando de decir es que sería bastante oportuno tratar de identificar algunos distritos que estén destinando un gasto para combatir algún tipo de estas informalidades me parece que eso sería todo con respecto a los resultados cuantitativos ya ahora vamos a pasar a una selección de hallazgos que hemos realizado vamos a presentar los principales hallazgos de lo que encontramos en los cinco distritos a los que a los que fuimos debo decir que la selección se hizo como mencionó César de esos 741 distritos urbanos con los que han trabajado en la muestra se seleccionaron 471 que tenían más del 90% de informalidad no del 98% que yo había dicho así que es más del 90% entonces las dos fotos que ven aquí corresponden la primera al distrito de San Miguel y la segunda al distrito de Juliaca el distrito de San Miguel como les comentaba es un distrito que se ha creado en el 2016 por sobre todo una solicitud de un grupo de ciudadanos que se fue organizando cuyo líder ahora es el actual alcalde del distrito de San Miguel entonces San Miguel es un distrito que se ha formado básicamente por la migración de las zonas rurales más cercanas a la provincia de San Román pero no solo de la provincia de San Román sino también de otras provincias como Ananea entre otras pero es básicamente migración rural que ha ido formando y ha ido ampliando esa zona que es hacia la parte norte de Juliaca entonces la foto que ven ahí es de un recorrido que hicimos por el distrito de San Miguel acompañadas de un serenazo y un periodista que conoce bastante bien toda la región de Puno y lo que se observa a través de la parte delantera del auto son esas casetitas que están a lo largo de toda esa avenida son los hilos Liubomir Fernández que es este periodista con el que trabajamos hizo un reportaje en la república donde le denominaba a San Miguel la ciudad de los hilos ¿por qué? porque cuando visita San Miguel lo que más llama la atención es eso es ver los hilos en medio de la calle sobre todo en las avenidas principales o también cerca en los parques principales frente a los colegios etcétera entonces y esto se debe a que las casas se han construido en condición de informalidad y no tienen acceso a agua o desagüe público no formales sino que hacen sus propias conexiones entonces ese es el caso el caso de San Miguel luego lo que venga hacia la mano derecha es una foto de las inmediaciones del distrito de Juliaca en el mercado principal que es el mercado internacional le llaman Tupac Amaru segundo y lo que vemos ahí es un ellos le llaman se llaman tricicleros es una tricimoto que es básicamente una parte de una moto lineal que se le pone una especie de carretilla adelante y es un transporte privilegiado sobre todo en las zonas aledañas a los mercados pero este tipo de transporte menor también llega al centro de la ciudad entonces nos pareció una foto resaltante para hablar del caso de Juliaca siguiente por favor estas dos fotos corresponden a la región de Ucayali la que vemos aquí es el distrito de Nueva Requena perdón en la provincia de Coronel Portillo Nueva Requena se crea en 1994 y es un distrito que básicamente ha sido ha ido creciendo urbanamente y está avanzando en su infraestructura urbana por la incidencia que tienen las empresas de Palma Aceitera especialmente en la zona son quienes están apoyando el desarrollo de la infraestructura urbana y lo que vemos ahí es un restaurante informal para fines de nuestro estudio pero un restaurante en la zona que es aledaña a La Cocha que está ahí en el distrito esta es la considerada la parte baja de Nueva Requena el distrito se divide en la parte baja y en la parte alta en la parte baja es la zona más inundable digamos porque es la que está más cerca a La Cocha y a la laguna que está más cercana y la parte alta es la que tiene menor riesgo de inundación y es donde se ha ubicado actualmente la municipalidad de Nueva Requena y la foto de la izquierda es el distrito de Yaninacocha que es un distrito que se crea en los 60's pero lo más resaltante de estos últimos años especialmente desde los 90's es la migración de la población chipivo con higo en esta zona la migración de las comunidades indígenas en este distrito ha hecho que se creen los denominados asentamientos humanos interculturales es una denominación propia que tienen los vecinos de estas zonas porque formalmente no se les reconoce como asentamientos interculturales más bien es una denominación que han tenido que perder algunos asentamientos para poder formalizarse entonces como ven las casas están construidas con un buen espacio dejando desde el suelo están bastante altas y tienen este tipo de escaleras que se ve un poquito ahí hacia la izquierda ¿por qué es esto? porque Yaninacocha sobre todo esta parte que está bastante cerca a la laguna es una zona inundable y no es una zona inundable solo por unas horas un día sino a veces tienen que pasar semanas en situación de inundación y las personas ya no se transportan en mototaxi que es lo principal sino en balsas una balsa taxi digámoslo así entonces ese es Ucayali y finalmente este es el quinto distrito en el que hemos trabajado y es Santa Rosa y hemos colocado ahí dos fotos que muestran las dos caras de Santa Rosa ¿no? Santa Rosa es un distrito que nace especialmente a partir de la urbanización Country Club entonces también en los 60's entonces un distrito que nace a partir de esa urbanización cerca de la playa el primer distrito costero de Lima entonces esa es la parte de arriba que es la que se ve y ahí hay edificios grandes urbanizaciones diferentes empresas como los portales que están construyendo más ¿no? y es la zona más ordenada digamos entre comillas y formal de Santa Rosa pero luego una vez que empiezas a subir por los cerros de Santa Rosa tienes esta perspectiva que son las denominadas invasiones ¿no? pero y principalmente todo este asentamiento humano que es bastante grande tiene aproximadamente 40.000 habitantes es la zona denominada Profam Asociación Profamilia que tuvo apoyos importantes en los 90's a través de FCOFOPRI y vínculos con el gobierno de Fujimori como nos comentaban algunos líderes de la zona ¿no? pero que hasta el momento pese a esas iniciales coordinaciones que se tuvo para formalizar o para brindar algunos tipos de servicios hasta ahora siguen sin formalizarse el primer hallazgo en función del análisis de estos cinco casos es que los procesos de urbanización están desvinculados en tiempo de las acciones que desempeña el Estado en estos lugares la aceleración de los cambios hace que las respuestas del Estado vengan siendo tardías en algunos casos no necesaria ni siquiera existen pese a que hay un reclamo de Estado en estos lugares vemos ahí hemos puesto algunos anuncios de venta de lotes que hemos encontrado en los cinco casos y también de estas pequeñas empresas informales de gente de la zona que empieza a trabajar alquilando maquinaria entonces esos dos rasgos de venta de lotes y negocios con maquinaria para hacer pozos tubulares está presente en estos cinco distritos sobre todo lo de pozos tubulares está presente en San Miguel para hacer los hilos y las conexiones a agua como les estaba comentando entonces esto lo que nos muestra es que estamos en un periodo que si bien actualmente el Perú ya es un país básicamente urbano principalmente urbano estamos experimentando un nuevo cambio en los procesos de urbanización del país que implica que el sistema se complejiza y empieza a predominar también los cambios en las ciudades intermedias en las ciudades pequeñas y en los espacios urbanos que aún no se constituyen como ciudades entonces que ese es el caso de Nueva Requena por ejemplo no está considerado como ciudad según la data con la que se ha trabajado entonces luego también otra característica a diferencia de estos grandes procesos de cambio que tuvimos en el siglo pasado es que hay una pluralidad de actores y hay algunos bastante importantes que están marcando las pautas en estos procesos de urbanización uno de ellos son las grandes empresas de alimentos y agro especialmente en estos espacios más pequeños que se están urbanizando como el caso de Nueva Requena como les mencionaba ahí la incidencia de las empresas de Palma Seitera es crucial para entender todo el conjunto de la dinámica del espacio luego otros actores que son muy importantes y que necesitamos empezar a incorporar en nuestra perspectiva es que los pueblos originarios y las comunidades andinas también están teniendo una labor importante en los procesos de urbanización desde su misma agencia desde su misma incidencia entonces son como las comunidades indígenas y las comunidades andinas están involucradas en el proceso de urbanización en las lotizaciones en la venta de terrenos y finalmente estos denominados actores desafiantes que han sido trabajados desde diferentes perspectivas y se vinculan con estas denominadas economías ilícitas economías criminales en Santa Rosa es el caso más evidente al respecto con la incidencia de las mafias de terreno y finalmente otro rasgo súper importante de todo este proceso es que los ritmos como les mencionaba de urbanización sobrepasan la acción del Estado en particular de COFOPRI que es el principal ente hasta el momento desde los 90 que se encarga de los procesos de formalización COFOPRI por ejemplo una exfuncionaria de COFOPRI nos comentaba que ellos responden a los planes de desarrollo urbano pero estos planes a veces pasan 10 años sin actualizarse entonces y los cambios que estamos viendo son cambios que se dan en un año en dos en tres a cinco máximo hoy en día entonces y esto esta situación abre la puerta abre una ventana de oportunidad para que se desarrollen prácticas de informalidad el segundo hallazgo es que estos nuevos distritos estas nuevas municipalidades como la de Nueva Requena tanto les he hablado esa es la municipalidad de Nueva Requena que ha sido recientemente construida en la zona en la parte alta cuentan con una limitada organización administrativa y presupuestal aquí pueden observar hemos extraído esta cita de la entrevista con un ex funcionario de la municipalidad que ahora trabaja en el distrito de Garinacocha con las comunidades indígenas de la zona y lo que nos mencionaba es que cuando él llega a la municipalidad a trabajar no había un tupa no habían profesionales expertos en catastro no había un plan para poder hacer todo el mapeo de la zona que ya había crecido en los últimos años entonces eso es un problema que está vigente en todos los casos también en el distrito de San Miguel nos contaba el gerente de desarrollo urbano que entrevistamos que no contaban con los profesionales ni con los recursos para poder desplegar digamos estos planes de mapeo de catastro y de formalización de la zona un tercer hallazgo importante como les mencionaba ya hace unos minutos es que las comunidades campesinas e indígenas han sido afectadas por el proceso de urbanización tanto en la Amazonía como en los Andes aquí hemos puesto afectadas en este primer momento porque es un sentir que hemos traído de los mismos entrevistados con los que hemos tenido o sea para ellos es como ha sido esto llegó llegó la carretera y no sabíamos qué hacer pero ya en un segundo momento como les mencionaba hay una agencia que se está desarrollando desde sus mismas comunidades aquí lo que nos mencionaba Cecilio Soria que ha sido líder del asentamiento humano intercultural Teodoro Binder es que ellos se encuentren en una situación de informalidad de vivienda en toda esa zona desde los ochentas que empezó la migración a esa parte y nos mencionaba a nosotros nos ven como extraños aquí ahora tenemos que tener todo este proceso que nos están rechazando porque por ser sonidondable nunca nos van a dar el título pero en realidad nosotros somos originarios de aquí y eso es súper interesante porque tanto en Yarinacocha como en el distrito inmediato entre Yarinacocha y Nueva Requena esa zona estaba poblada ya por la población Chipivo-Gonivo y lo que pasa es que al expandirse la ciudad de Pucalpa al expandirse urbanamente toda esa zona han llegado también hacia los asentamientos de las poblaciones y esto genera nuevas demandas que no vienen siendo atendidas hasta el momento y por otro lado en San Miguel lo que encontramos es que este es un terreno que donde una comunidad se había organizado y la estaba lotizando y la estaba vendiendo de forma a manera de una empresa familiar cada familia tiene su terreno y ya depende de cada familia la lotización y la venta del mismo entonces nosotros logramos hacer una visita a este lugar donde nos explicaron todo y como pueden ver en esa foto las mismas las mismas familias se agencian de los servicios de profesionales en la zona tú puedes ver una serie de anuncios donde se ofertan servicios para hacer planos servicios de arquitectos entonces contratan servicios para lotizar contratan servicios profesionales para lotizar pero que no necesariamente son formales sino esto se hace al margen y después de la venta de los lotes se busca desarrollar el proceso de habilitación urbana entonces y aquí lo que nos decía el joven comunero nos decía que nos enseñaba no te piden título acá acá no es como en la otra parte donde sí te van a hacer una serie de exigencias y luego en esta parte vamos a tiene dos dos diapositivas y ahorita les muestro la otra lo que queremos afianzar es todas estas perspectivas sobre la informalidad que rompen con esta mirada homogénea tanto de la informalidad como fenómeno social pero también como los informales no como personas individuos únicos que tienen las mismas experiencias no la informalidad es un mundo heterogéneo bastante complejo que aún desde las ciencias sociales no hemos llegado a aprender en su conjunto y aquí hemos usado esto que también hemos extraído de los entrevistados que es sentir la informalidad de la experiencia de informalidad como sufrida es decir es lo que me toca es lo que heredo porque hay una herencia generacional en las familias y también como elección por otro lado se asemeja mucho a lo que Perry y otros autores en su publicación por el Banco Mundial del 2007 presentan la informalidad como escape y exclusión ellos plantean eso entonces digamos cuando hablamos de una dimensión excluyente de la informalidad hablamos de esto que nos menciona una vendedora ambulante en Juliaca siempre hemos sido así ambulantes nos contaba que toda su familia había sido ambulante y cuando ella desde niña también ayudaba a su mamá a vender caramelos entre otras cosas en las calles de Juliaca de sol a sol la hemos juntado luego entonces hablamos de esta dimensión excluyente donde hay una herencia y donde no hay mayores digamos opciones para elegir y luego por otro lado no hablamos de una 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 elección una opción totalmente a elección sino una dimensión complementaria ¿por qué? porque si hay circunstancias del caso que constriñen algunas experiencias de informalidad pero también en ese proceso se hace un balance respecto a lo que te ofrece realmente la formalidad entonces frente a las condiciones precarias que te ofrece la situación de formalidad que tenemos en el país para algunas personas con las que trabajamos nos decían yo prefiero seguir trabajando vendiendo mi comida aquí en la puerta de mi casa porque así puedo cuidar a mi hija a mi mamá y cuidar mi casa porque también muchos experimentan tanto la informalidad del trabajo como la informalidad de la vivienda y eso implica estar in situ en el lugar para poder tener todos los cuidados que se requieren entonces eso nos mencionaba una vendedora de comida en Yarina Cocha yo siempre he tenido que he trabajado independiente nunca me ha gustado que me mandoneen eso también se considera algo importante el tema de la jerarquía que hay en el trabajo y por otro lado en estas dos dimensiones está también presente esta búsqueda de inmersión en la formalidad he puesto aquí la foto de dos de nuestros entrevistados que nos dieron el permiso para tomarla y ellos son balseros ellos han formado ellos son boteros perdón ellos son también de la comunidad Chipivo Conivo han formado una asociación que viene trabajando ya desde hace varios años y más bien lo que ellos nos comentaban es que ellos experimentan una serie de problemas en su trabajo que necesita ser atendida por la municipalidad por ejemplo los tiempos de inundación ellos mismos han construido una especie de puentes para poder trasladarse y lo que nos cuentan es que vienen tocándole las puertas a la municipalidad y más bien no hay respuesta al respecto y por otro lado en esta mirada heterogénea de la informalidad hay diferentes roles que se ejercen en estas experiencias de informalidad sobre todo en el trabajo y aquí hemos puesto algunas las personas que trabajan en condición de informalidad tienen diversas experiencias algunas por ejemplo solo trabajan por cuenta propia de manera independiente otras solo como asalariados informales también algunas de las personas con las que hemos trabajado y en general en el mundo de la informalidad son patronos como la señora que sale en la foto ella tiene un grifo en Nueva Requena y ella es la dueña del grifo y también desempeña labores en el grifo pero ella es patrona antes tenía a otras personas a cargo pero en el momento en que hemos ido paréntesis algo importante de resaltar es que también todo este trabajo de campo tiene una connotación importante de las consecuencias de la pandemia muchas personas nos comentaban que antes de la pandemia habían cambiado mínimamente sus trayectorias pero con la pandemia no habían tenido mayores opciones y lo que nos mostró César es que los resultados del índice es que en el 2022 se tienen ocho puntos por encima la triple informalidad que el año 2019 que es un año antes de pandemia cierre paréntesis luego también hay otros que combinan los diferentes tipos de trabajo en la informalidad asalariados formales y trabajo independiente y también algo súper importante es que en la informalidad hay muchas personas adultas mayores estas personas adultas mayores por ejemplo combinan una pensión de jubilación que fue el caso de una pareja de esposos el esposo había sido policía y recibía su pensión pero también trabajaba en la agricultura porque tenía su chacra y su esposa también trabajaba en la venta informal afuera de su casa vendiendo golosinas helados etcétera y por otro lado uno de nuestros entrevistados había sido toda su vida agricultor se estaba quedando ciego a causa de las cataratas y recibía una pensión del programa juntos que no siempre podía recibir a tiempo porque él es o sea no hay nadie que se haga cargo entonces la municipalidad de manera informal también desarrollaba algún tipo de apoyo y finalmente el último hallazgo resaltante es que el principal medio de transporte en estos casos son los vehículos menores fuera de los colectivos que están presentes en los cinco casos están las mototaxis motocar le llaman en algunos lados mototorito y también en el caso de Juliaca como les mencionamos los triciclos y los colectivos eso gracias porfa puede ser muchas gracias bueno llegamos a las conclusiones la primera conclusión la conclusión general es que como se puede haber visto una primera cosa es que creo que este estudio puede dar cuenta de la importancia que tiene que el estudio espacial de la informalidad urbana y en el caso de estas dimensiones examinadas una por una y también en interacción el conocimiento la comprensión de cómo se expande de esta forma la informalidad urbana puede dar lugar a otorgar cierta direccionalidad a las políticas públicas de desarrollo urbano específicamente tal vez ponderando las prioridades en cada distrito porque este indicado es a nivel distrital donde están las municipalidades que son agentes muy importantes de la política las políticas públicas de desarrollo urbano entonces nos quedamos con una pregunta también para los especialistas que sabemos que hay aquí en la audiencia si es posible reducir la informalidad laboral sin reducir la informalidad de vivienda y la informalidad de transporte es posible trabajar solamente una de las dimensiones sin considerar cómo están engarzadas las prácticas en las tres dimensiones y acá tenemos algunas conclusiones específicas que van a ser un recorrido de lo que ya se ha dicho lo primero es que la informalidad urbana en sus dimensiones laboral de vivienda y de trabajo ha aumentado específicamente en ocho puntos porcentuales en el periodo examinado como sabemos es una informalidad urbana que es principalmente laboral seguida en importancia por la de transporte y de vivienda bueno los dos componentes dan prueba de que en el caso de la informalidad laboral las diferencias según sexos son fundamentales siendo las mujeres las más desfavorecidas las que más se encuentran en esta condición de informalidad además esto ocurre con mayor intensidad en las ciudades pequeñas y intermedias menores como las llama el INEI que todo este grupo lo vamos a llamar de 100.000 habitantes a menos y son las que concentran estas mayores niveles de los tres tipos de informalidad respecto de la informalidad de transporte las ciudades serranas y andinas presentan casi el doble de indicadores de informalidad altos que las ciudades costeras y respecto a la informalidad de vivienda los mayores niveles de informalidad se viven en las regiones de la selva de los departamentos amazónicos y los departamentos serranos y otra vez en las ciudades pequeñas y intermedias menores que son de 100.000 a menos habitantes siguiente bueno según distritos los mayores niveles de triple informalidad se encuentran en los distritos de la selva y la sierra específicamente en los departamentos de Loreto San Martín y Ucayali el sur del Perú urbano tiene también heterogeneidad hay algunos distritos que tienen alta informalidad triple informalidad otros que es moderada y en el caso de los distritos de la costa centro y sur hay niveles sobre todo bajos pero hay como ha dicho César niveles moderados informalidad urbana en los departamentos por ejemplo departamentos costeños del norte como en el caso de Piura en suma todas estas primeras conclusiones nos hacen ver que la informalidad urbana del periodo contemporáneo del presente periodo está en realidad por las diferencias interregionales por la intensidad de esta informalidad en las ciudades pequeñas y intermedias menores están agravando intensificando la desigualdad territorial del país ¿verdad? bueno institucionalmente ya lo ha explicado Mayra si bien siempre sabemos que las políticas urbanas llegan a posteriori de la realidad de cómo se desarrollan las ciudades en este momento pareciera que ese ritmo ese desfase está siendo un poco más ancho y habría que comprender por qué entonces es una afirmación que podría parecer ah pero esto es lo de siempre no ahora está siendo más intensa este desfase y hay condiciones que explicar ya se ha dicho las municipalidades nuevas las municipalidades de los distritos recientemente conformados tienen los retos mayores institucionalmente por las razones que ya explicó Mayra en el nivel de las personas y las familias hay un también hay un espacio de aprendizaje de la informalidad urbana que se construye a través de las prácticas y los mensajes que corren a través de las redes sociales de familiares y amigos que cooperan en esta inserción en la informalidad urbana y tenemos algo muy importante esta la experiencia de la informalidad urbana que está siendo de alguna manera también explicada por la 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 vivencia de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas en un proceso que no solamente es de urbanización sino que también es a la par de des ruralización y que habría que atender ahí también una conceptualización asociada además tenemos en este periodo de de extensión de la urbanidad de la informalidad urbana no solamente a los pobres o a las personas que tienen menos recursos hay actores muy importantes actores privados y empresas grandes por supuesto los actores desafiantes que han mencionado que están construyendo esta informalidad del periodo tenemos las recomendaciones la recomendación que podría salir de forma sencilla es que la atención de las políticas públicas para el desarrollo urbano deben concentrarse en las ciudades intermedias menores y pequeñas en los departamentos amazónicos las ciudades amazónicas son centrales en este momento y serranos centrales en las municipalidades nuevas de reciente creación y tal vez es la orientación que se le puede dar a esta nueva ley que existe desde el 2021 que es la ley de desarrollo urbano sostenible que también ya tiene un reglamento pero que todavía no hemos evaluado su funcionalidad y sus eficacias consideramos que es importante tener dentro de las actividades que ya realizan las municipalidades y COFOPRI un protocolo un programa especial para trabajar con la formalización de la propiedad informal de los centros urbanos que están cerca de los cuerpos de agua como ríos o lagunas en las que se sufre el halagamiento pero que no necesariamente siempre sufren halagamiento a veces es un halagamiento que va por días por dos días por un día y que están si no se trabaja en procesos de reubicación o de mitigación de esas dificultades no se van a formalizar nunca luego también consideramos que tiene que haber un soporte técnico importante un programa para poder mejorar la eficacia de las municipalidades nuevas y en ese sentido tener en claro que también la movilidad de profesionales que ya se está dando no solamente porque no lo promueve nadie que ya se da la movilidad de profesionales a este tipo de centros urbanos nuevos podría ser mejor aprovechado finalmente tenemos también esta planteamiento de dar una mirada a los planes de desarrollo urbano para que al menos menos la parte en que se cataloga las zonas como expansión urbana donde puede actuar COFOPRI sean revisadas en un periodo menos extenso que actualmente por supuesto todo lo que ha presentado César en esa exploración empírica de los programas presupuestales de las municipalidades distritales consideramos que la ejecución de los programas presupuestales pueden ser mejor guiadas con la comprensión de la informalidad urbana distrital y en términos de las políticas públicas que tienen que ver con la informalidad laboral tenemos la necesidad de mejorar programas campañas y plataformas que ya existen por ejemplo en el caso de sabemos que las poblaciones informales más vulnerables son los son las mujeres son los jóvenes son los adultos mayores está este programa campaña Guiñay Huarmi acá tomamos los hallazgos del estudio de GRADEPEP que esta es una campaña que promueve el trabajo decente de las mujeres y que por una revisión última se ha considerado que podría dejar de existir consideramos que es una necesidad su mejora y que no se cancele o que no se elimine también están estos programas como mi carrera que se ha relanzado durante el 2023 para poder hacer una correspondencia más eficiente entre los estudios entre el trabajo y los estudios de los jóvenes consideramos que debería haber una orientación específica de cuál es la necesidad de las ocupaciones en ciudades pequeñas e intermedias para que este programa tenga un sentido para esos jóvenes ¿verdad? hemos probado cuando uno entra a la plataforma un joven de Nueva Requena de San Miguel no tiene opciones si ustedes hacen el ejercicio ponen lo que piden la plataforma no tienen opciones ¿no? también tenemos esta ley que está que es la ley que recientemente se ha presentado la ley del joven empresario que promueve la contratación de jóvenes en las empresas sin embargo como han sostenido algunos expertos Fernando Cuadros también tiene una lectura sobre esta y otros también desde el lado del derecho consideramos que esta ley contempla más beneficios para los empleadores que para los jóvenes trabajadores y hay que tener atención a cómo se desarrolla su ejecución y finalmente tenemos estas dos propuestas para lo que tiene que ver con la informalidad de transporte una es bueno definir estándares más claros incentivos para la formalización y en particular queremos hacer notar la importancia del transporte público de personas por vehículos menores automotores mototaxis ¿no? este mototolos pequeños para saber que haya una adecuada formalización hay una ley nueva todavía no la hemos podido evaluar porque es de reciente formulación pero que se pueda también ofrecer campañas que promuevan el trabajo decente en ese grupo ocupacional finalmente este proyecto ha tenido sus productos bonitos uno de ellos es la tesis de Viviana Rey sobre la recolección selectiva de basura en Villa de Salvador que ha sido aprobada con públicas felicitaciones hay otros productos uno de ellos son artículos científicos por favor adelante y otras ponencias si por favor adelante es y bueno este es el equipo y brindamos nuestros agradecimientos a todos a Concitec a Prociencia a los expertos e investigadores que van a venido con esta ayudarnos con la tarea de mejorar esto a nuestra casa el Instituto de Estudios Peruanos y a todos nuestros entrevistados y entrevistadas muchas gracias bueno gracias al equipo de investigación en realidad nos extendimos un poco más porque nos parecía interesante la cantidad de hallazgos y reflexiones e insumos que podemos tener para la discusión en la mesa pero antes vamos a pasar a los comentarios de nuestros expertos invitados gracias por por venir por estar aquí van a cada uno tiene 15 minutos y comenzaremos con los comentarios de Tania Herrera a quien voy a presentar antes de sus palabras Tania es docente investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es candidata doctora en geografía por la Universidad París IT es miembro del Centro de Estudios de Ciencias Sociales sobre los mundos africanos americanos y asiáticos y del grupo de investigación Estado Nación y Democracia en el Perú y América Latina en la Universidad de San Marcos tiene un título de licenciada en geografía por la Universidad Católica del Perú o el PUC y magíster en ciencia política por la Universidad Jean Monnet disculpen mi francés en Francia se especializa en estudios urbanos políticas urbanas y de vivienda para sectores populares Tania adelante por favor muchas gracias en primer lugar quisiera agradecer al equipo de investigación por la invitación bueno he centrado mis comentarios en tres partes una primera tiene que ver con la relación entre trabajo y vivienda una segunda parte tiene que ver con la diversidad territorial que ustedes han explorado en su investigación y un tercer punto que abordaré tiene que ver con los términos notablemente la informalidad que bueno especialmente en estudios urbanos hay una larguísima data de estas discusiones entonces bueno empezaré con el primer punto sobre la relación entre trabajo y vivienda disculpenme que voy a leer para no extenderme porque el tiempo es bastante acotado entonces lo primero que quiero señalar es que creo que es muy valioso reflexionar sobre el íntimo vínculo entre trabajo y vivienda la construcción de la vivienda es trabajo así lo dejaron en claro los debates en torno a la autoconstrucción desde la década de 1960 en adelante en Perú y en Latinoamérica y en el IEP se han publicado muchísimos trabajos al respecto las posturas críticas a la autoconstrucción señalaban que esta se trataba de una forma de autoexplotación y de explotación de las personas fuera del espacio tradicional de trabajo por ejemplo la fábrica la manera en que el lenguaje edulcoró la explotación a través de la autoconstrucción es resumida por Gustavo Río Frío y Alfredo Rodríguez en una pregunta que plantean en su libro de invasores a invadidos en 1980 ellos se preguntan ¿por qué cuando el obrero vuelve a su casa deja de llamarse obrero y se transforma en poblador? la vivienda autoconstruida es trabajo incluso el transporte puede entenderse como indisociable del trabajo los autores que nos han presentado su investigación señalan en sus resultados que la flexibilidad del servicio de transporte expresa la flexibilidad laboral pues las condiciones en que se brinda el servicio permiten combinar diversas formas de generar ingresos en ese sentido estoy de acuerdo con los autores al plantear la pertinencia de que las políticas públicas se enfoquen entonces en atender la informalidad laboral por sus efectos indirectos sobre la informalidad de vivienda y transporte entre los hallazgos los autores encuentran una preferencia de los jóvenes entrevistados por el empleo informal o independiente ya mostraba Jorge Parodi en su libro ser obrero es algo relativo de 1986 también publicado por el IEP que en un contexto de desindustrialización y progresiva pérdida de los derechos laborales lo que buscaban los trabajadores organizados en sindicatos no eran mejores condiciones laborales o mejoras salariales sino mejores condiciones de salida la famosa liquidación o compensación por tiempo de servicios en el horizonte de los trabajos de los trabajadores perdón estaba tener un trabajo independiente incluso sostenerlo en paralelo a sus trabajos asalariados y esto suceda en la década de 1980 es decir se trata de una subjetividad pro trabajo independiente que se gestó hace varias décadas y que bueno como sugieren algunos autores me refiero a Adrián Gorelick en particular en la gesta de esta subjetividad pro trabajo independiente o pro self help o self en general han sido fundamentales las políticas de promoción de la vivienda autoconstruida la ética del self help o de la autoayuda trasciende el mundo laboral trasciende el mundo de la vivienda y está muy impregnada en nuestra subjetividad en un país donde 6 de 10 personas como muestra el estudio no tienen contrato laboral ni están en el sistema de pensiones la acumulación de terrenos aparece como la única protección social posible un país sin seguridad social es un país de personas que especulan con terrenos que degradan ecosistemas y que se exponen a la contaminación y a múltiples riesgos el segundo punto sobre el que quiero enfatizar tiene que ver con las geografías que nos muestran en el estudio y con la diversidad territorial me gusta mucho que en su presentación en el texto que yo pude leer no hayan separado los temas de acuerdo a territorios porque son problemas estructurales aunque si como lo muestran lo que varía es la intensidad de ocurrencia de la informalidad en los territorios así los paisajes de la informalidad varían en la dimensión transporte por ejemplo las ciudades andinas y amazónicas tienen mayores carencias que las ciudades costeras las intensidades territoriales importan y varían según el tamaño de las ciudades y también quisiera enfatizar aquí de los distritos porque en los mapas que nos mostraron se ven los distritos amazónicos gigantes en rojo cuando en realidad esta puede ser un problema de representación los distritos amazónicos son distritos bastante grandes entonces habría que tal vez enfatizar ahí en el número de habitantes dicen que los distritos seleccionados con mayor informalidad no eran ciudades grandes mi pregunta sería para ustedes si encontraron diversidad territorial al interior de estas ciudades es decir si encontraron variación de situaciones a nivel de distritos y de barrios esta es una unidad espacial que me parece muy valiosa para estudiar este tipo de situaciones me encontré muy impresionada con lo que encuentran en San Miguel en el distrito de San Miguel provincia de San Román en Puno donde existe un proceso de desruralización que se expresa por la comercialización de tierras de comunidades campesinas los comuneros se convirtieron en promotores urbanos y con las nuevas generaciones y son las nuevas generaciones quienes participan muy activamente en este cambio de uso de la tierra combinan lo formal y lo informal hay una búsqueda de hacer las cosas bien para generar un mínimo de confianza en sus proyectos tienen planos parece que hay un mínimo de planificación han visto las calles han trazado las vías principales de acceso y tal en su análisis si bien identifican que la informalidad es un problema estatal los gobiernos locales cobran mucho protagonismo no tienen información actualizada sobre sus territorios reaccionan tarde y de manera inadecuada además se ve fragmentación administrativa al interior de las municipalidades nuevas municipalidades equipos que tienen que empezar de cero más de 1800 distritos a nivel nacional sin capacidades necesarias creo que toca poner atención al proceso de descentralización este parece haberse quedado congelado los gobiernos regionales brillan por su ausencia en materia de ordenamiento territorial que es de su competencia y que tiene que abarcar toda la región y ser un proceso multiescalar y multiactores los gobiernos locales no pueden tolerar ocupaciones en zonas de riesgo ni en ecosistemas vulnerables tienen que respetar planos de zonificación que se aprueban y se deben aprobar en instancias provinciales y regionales de acuerdo al proceso de ordenamiento territorial aquí también cabría enfatizar tal vez en las recomendaciones eso que el ordenamiento territorial sea realmente una política que se cumpla que haya más inversión en temas de ordenamiento territorial creo que es fundamental por otro lado me pregunto si la expansión urbana y los problemas de vivienda son temas que puedan solucionarse desde los gobiernos locales no tengo una respuesta a mí me queda la interrogante si esta es la mejor unidad espacial digamos o ámbito administrativo para resolver estos problemas ya que temas de vivienda de trabajo son problemas estructurales y necesitan un abordaje multinivel articulado articulando a niveles locales provinciales regionales ministeriales además los gobiernos locales no tienen competencias en materia de vivienda no pueden hacer reasentamientos ni relocalizaciones estas son competencias que dependen de instancias mayores pero las hace en algunas ciudades los gobiernos locales están reclamando competencias en materia de vivienda ya que se sienten atados de brazos respecto al gobierno central incluso a los gobiernos regionales y ahí hay problemas también políticos a veces partidos de gobierno locales son de otro color no coinciden con los de otros niveles de gobierno y hay muchos problemas también políticos ahí entonces eso también despierta digamos los debates sobre los municipalismos ¿no? ¿hasta dónde se puede estirar las competencias de las municipalidades? y hoy en día cabe preguntarse también ¿qué pueden hacer los gobiernos locales concretamente en nuestro país y en los territorios que ustedes nos han presentado como los más críticos hay zonas pobladas que se están urbanizando donde el riesgo no es mitigable ¿no? a pesar del trabajo que hacen estas personas mucho trabajo que es insuficiente hay lugares que requieren gran cantidad de trabajo y de inversión ¿no? pienso en las imágenes que nos han mostrado de estas zonas inundables donde las personas construyen estas pasarelas ¿no? y tienen que prepararse para cuando se inunden entonces ¿qué solución desde los gobiernos locales? ¿acaso la solución es no hacer nada quedarse de brazos cruzados? acá reflexiono pienso que mínimamente los gobiernos locales deben preparar a las personas para hacer frente a peligros y disminuir de este modo y disminuir también vulnerabilidades ¿no? por ejemplo en términos organizativos fomentando la organización acá también creo que depende mucho de los diferentes ecosistemas donde se esté llevando a cabo la expansión de las ciudades o las apariciones urbanas ¿no? que no son ciudad como bien comentó Omaira hay áreas urbanas que están apareciendo que no son ciudad no hay esas dinámicas todavía de ciudad y acá yo pienso en algunas experiencias que han existido una concretamente no conozco otras similares que es el programa barrio mío que se realizó en Lima durante la gestión de Susana Villarán en este programa se puso mucho énfasis en que a nivel metropolitano se pudiera mitigar el riesgo hubo un enfoque de riesgo que creo que es muy importante no lo he visto en otros programas municipales y considero que este tipo de esto que fue un proyecto piloto a nivel de Lima metropolitana tendría que replicarse a nivel nacional eso es algo concreto que pueden hacer los gobiernos locales desde sus limitadas competencias en este caso a nivel metropolitano manejan un poco más de recursos y el tercer punto trataré de hacerlo más rápido tiene que ver con la cuestión terminológica los términos en torno al desarrollo urbano informal personalmente yo tengo mucho cuidado con el empleo de la palabra informal cuando se trata de dinámicas urbanas y desconfío de los intentos de generalización de procesos de producción del espacio bajo este adjetivo me parece prudente diferenciar las unidades de análisis en que contextualizamos en este caso nuestro objeto de estudio dependiendo por ejemplo si hablamos de asentamientos informales nos referimos a una unidad que es un barrio la unidad básica como dice Willy Ludeña para historizar la ciudad en estos casos conviene explicitar cómo es la ocupación de la tierra cómo es el proceso de habilitación urbana y cómo es el proceso de construcción de viviendas generalmente por autoconstrucción a lo que voy es hay que tener cuidado con el empleo de este adjetivo lo informal porque de pronto le ponemos a cualquier cosa informal vivienda informal ciudad informal expansión informal etcétera hay que cuidarse de las generalizaciones y procurar una adecuada contextualización histórica también hay asentamientos informales ya consolidados donde las viviendas cuentan con títulos de propiedad tal vez los casos más críticos son aquellos asentamientos que se establecieron en tierras con riesgos no mitigables y que hasta el día de hoy no cuentan con servicios básicos y probablemente no tendrán título de propiedad más que hablar de la actual forma de expansión de las ciudades como algo informal creo que cabe hablar de barrios criminales porque en el lenguaje estandarizado de estudios urbanos los barrios informales son otra cosa y aunque las dinámicas de corrupción y acaparamiento de terrenos por algunas personas hayan acompañado la formación de estos barrios informales o barriadas ahora estamos ante un escenario de crimen organizado no borra la otra forma de ocupación pero creo que es importante poner foco a esta diversidad de modos de ocupación de la tierra de transformación de la tierra a usos urbanos se añade una pieza al mosaico en la investigación aparece una alta incidencia de no asistencia técnica en la construcción de la vivienda en lo personal no estoy de acuerdo en asimilar como sinónimos la autoconstrucción que puede ser con o sin asistencia técnica con la informalidad la autoconstrucción la hacen los maestros de obra o personas que han trabajado en obras y tienen un conocimiento sobre técnicas de masonería confinada o material noble o técnicas apropiadas que se manejan en diferentes ecosistemas como bien mostraron el caso de las viviendas alzadas en contextos amazónicos de ecosistemas de cochas en ese sentido a nivel de política se necesita también añadir como recomendaciones reconocer a los maestros de obra a los albañiles afiliarlos al sistema de salud a la seguridad social porque ellos pasan por procesos de formación también aunque no sea una formación convencional o académica estandarizada digamos para cerrar quisiera felicitarles por la investigación disfruté muchísimo leyendo pensando ha sido un reto también pensar cómo organizar los puntos y también porque se nota mucha coherencia en el trabajo ha sido un equipo de cuatro personas y se nota que han ensamblado muy bien estos resultados se nota esa continuidad y eso creo que es algo rescatable porque no se encuentra así nomás en todos los trabajos entonces bueno con eso termino gracias muchas gracias también por tus comentarios y por ceñirte a los tiempos ahora seguimos con los comentarios de de Ricardo Ricardo está creo en la virtualidad ¿no? me parece sí Ricardo es académico de la universidad privada de Tacna Ricardo Jiménez tiene un doctorando es doctorando en ciencias sociales por la universidad de Chile y becario del centro de estudios de conflicto y cohesión social también en Chile magíster en integración contemporánea de América Latina por la universidad federal de integración de América Latina en Brasil la UNILA filósofo por la universidad nacional mayor de San Marcos es además investigador calificado en el registro nacional de ciencia tecnología innovación en CONCITEC y miembro del grupo de trabajo procesos urbanos latinoamericanos injusticias y desigualdades de CLACSO sus líneas de investigación y publicaciones giran en torno a la informalidad estudios fronderizos y relaciones internacionales Ricardo nos va a dar comentarios unos 15 minutos adelante Ricardo gracias gracias ¿se escucha? si se escucha adelante ya este en primer lugar bueno agradecerles por la invitación por poder estar acá virtualmente y felicitarles también por hacer una investigación en este caso de tipo comparativo ¿no? en primer lugar poder comparar tres tres ciudades en el Perú y en segundo lugar por hacer investigaciones comparativas que también salgan del ámbito metropolitano del ámbito capitalista yo creo que nos da muchos aprendizajes nos da muchas miradas innovadoras sobre el fenómeno urbano sobre el fenómeno de la informalidad yo quería tomar en cuenta cuatro puntos el primero sobre la informalidad como fenómeno que también comentaban anteriormente en segundo lugar la predominancia de la informalidad laboral y de transporte en tercer lugar la desigualdad y en cuarto lugar la pregunta que dejaron sobre cómo abordar esta triple informalidad ¿no? en primer lugar me parece interesante cómo se debe abordar o la sugerencia de abordar la informalidad como un fenómeno múltiple que abarca vivienda transporte y trabajo ¿no? y salir de este enfoque unidimensional lo cual nos lleva también a poner como un tema de agenda el innovar sobre el concepto de informalidad o repensar otras formas de este concepto ¿no? claro es un concepto de la década del 70 pero este enfoque multidimensional me parece interesante otra manera de pensar lo que se está produciendo desde hace unos años sobre todo en la academia boliviana es pensar en economías populares ¿no? algunos nos han llamado también economías subterráneas pero si veo una necesidad y una particularidad de la investigación la necesidad de innovar conceptualmente sobre el concepto de informalidad no solamente en el sentido de que pueda ser multidimensional sino también algo que he ido percibiendo es que la informalidad se toma como un fenómeno individualizado sea de una empresa sea de una persona ¿no? y no se ve como un fenómeno o no se hace una lectura de la informalidad como trayectoria ¿no? es decir salir más allá del plano individual por ejemplo cuando se habla mucho sobre la formalización de de las personas o de las empresas informales siempre se hace una lectura individual ¿no? porque es la persona la que tiene que formalizarse o la empresa la que tiene que formalizarse sin visibilizar por ejemplo la trayectoria familiar muchos comerciantes acá en el caso del subperuano muchos comerciantes informales heredan la formalidad de sus hijos ¿no? o buscan heredar la informalidad de sus hijos ¿no? a través de la educación o posiblemente insertarse en un trabajo informal entonces creo que hay algo que hay que tomar en cuenta para repensar el concepto de informalidad es este indagarnos constantemente ¿no? esto de la multidimensionalidad parece interesante esto de la trayectoria de la informalidad más allá de un objetivo igual también me parece relevante lo de las economías populares de la academia boliviana y otras más nos ponen como punto de agenda de investigación tener que innovar sobre el propio concepto de informalidad eso me parece muy adecuado desde el plano de la multidimensionalidad en el caso de esta investigación ¿no? en segundo lugar las cifras llaman la atención ¿no? son muy interesantes como un 38.7% está dentro de la informalidad de transporte la informalidad de vivienda y la informalidad laboral y como el gráfico 8 que mostraron también en las diapositivas muestra que hay una predominancia laboral y de transporte ¿no? si bien si mal no recuerdo el porcentaje que relaciona informalidad laboral y de transporte es menor territorialmente ocupa gran parte de la costa ¿no? y esto llama mucho la atención porque tanto la informalidad para para utilizar el término para poder comunicarnos de alguna manera la informalidad laboral y la informalidad en transporte son al fin y al cabo el transporte y lo laboral son al fin y al cabo actividades móviles ¿no? entonces esto nos lleva a pensar en una desigualdad en el ámbito de la movilidad cuando pensamos en movilidad urbana por ejemplo muchas veces pensamos solamente en el transporte pero el hecho de trabajar que implica movilizarse el hecho de ya sea moverse en una combi ya sea moverse en un mototaxi ya sea moverse en un triciclo es una actividad móvil pero ir a trabajar también implica una movilidad por lo tanto resaltar la predominancia de la informalidad laboral y la informalidad de transporte me parece un dato muy relevante porque evidencia la predominancia en la desigualdad de las movilidades más allá de moverse de literalmente caminar ir al trabajo también implica una movilidad entonces el gráfico 8 de la investigación me parece muy relevante en ese sentido que precisamente la informalidad tenga mayor incidencia en el ámbito de la informalidad laboral y la informalidad de transporte esto me lleva al tercer punto de pensar en la desigualdad de las movilidades la desigualdad de las movilidades por un lado como es la informalidad evidente por otro lado es la de laboral y transporte la desigualdad de las movilidades se va a comportar de manera distinta o sea va a ser va a estar intersectada va a tener una interseccionalidad que no solamente va a estar del lado del género o sea el género y la desigualdad de transportes puede ser la desigualdad de la movilidad puede ser muy importante pero también territorialmente como en ciudades de la selva o en ciudades de la sierra la incidencia aún mayor de la desigualdad de las movilidades puede ser más profunda esto me parece relevante lo de la desigualdad la lectura que estoy viendo de la desigualdad de las movilidades y me hace pensar en otra cosa o sea nuevamente pensar en la informalidad como una trayectoria porque estas personas que tienen una trayectoria de vida informal ¿por qué tienen esa predominancia en la trayectoria de vida informal? lo que yo he visto aquí en el caso de Tacna en el caso de Cuno en muchas ocasiones es que esta trayectoria de vida informal busca insertarse en la formalidad en algún momento y no como proyecto de vida personal sino como proyecto de vida familiar en algunos casos que el hijo vaya en polio informal cuando hemos hecho algunas encuestas acá con comerciantes informales nos hemos dado cuenta que muchos de ellos tienen a sus hijos en polio privado por ejemplo buscan quererlos insertar a la formalidad ya sea a través de la educación ya sea a través del trabajo en este caso entonces en primer lugar la importancia de debatir la informalidad como concepto en segundo lugar esta evidencia en donde predomina la informalidad laboral y transporte me hace pensar en la predominancia de una desigualdad de la movilidad en la ciudad y esto me lleva a un cuarto punto que precisamente hacían la pregunta cómo reducir o si se puede reducir la informalidad laboral sin reducir la informalidad de vivienda y la informalidad de transporte ahí haría una una variaría un poco la pregunta para ponerlo en un caso concreto ¿no? cómo la formalización de la vivienda puede llevar a la informalidad laboral y a la informalidad de transporte ¿no? tomando en cuenta mucho esto de la reducción de las vulnerabilidades ¿no? en el caso de Tacna bueno no estaba el programa Barrio Mío pero hacia el año 2001 y en la década del 90 hubieron muchos proyectos municipales de vivienda y muchos de ellos se utilizaban para poder reubicar a las personas que eran que perdían su vivienda en los terremotos aquí en el sur hacia el inicio del siglo XXI y cómo esta formalización de la vivienda o el acceso a una vivienda conllevaba posteriormente a la informalidad laboral y a la informalidad de transporte ¿no? entonces si tomamos en cuenta esta triple informalidad sería interesante pensar en los impactos informales que pueden tener procesos de formalización puntualmente en el caso de la vivienda ¿no? esos puntos quería resaltar en primer lugar el innovar sobre la discusión del concepto de informalidad desde la academia peruana a ver cómo nosotros desde acá como comunidad científica podemos aportar al debate del concepto de informalidad en segundo lugar la incidencia de la informalidad laboral de la informalidad de transporte y cómo eso nos lleva a pensar en que existe o en que se evidencia una desigualdad en las movilidades hay una predominancia en la desigualdad en cómo nos movemos por la ciudad y en cuarto lugar cómo no sólo la pregunta si reducir la informalidad sin reducir la bienes de transporte pensar también cómo procesos de formalización pueden generar informalidades y claro ejemplo pueden ser los programas municipales de vivienda claro ejemplo pueden ser la reducción de vulnerabilidades que pueden llevar posteriormente a generar o acrecentar procesos de informalidad laboral y procesos de informalidad de transporte eso colegas y bueno nuevamente muchas gracias por la invitación y nuevamente felicitaciones al equipo por esta propuesta de investigación muchas gracias Ricardo por los comentarios seguimos con el último comentarista Fernando Cuadros gracias Fernando por estar aquí Fernando es economista de la Universidad del Pacífico es consultor en economía laboral y profesor invitado en el posgrado de la PUC ha sido ex ministro ex viceministro de promoción del empleo y se ha desempeñado como asesor en gestión fiscal del empleo público en el ministerio de economía y finanzas asesor en el gabinete de asesores del despacho ministerial del ministerio de transporte y promoción del empleo especialista y gerente de políticas de gestión del servicio civil en servir asesor del consejo nacional de trabajo y promoción del empleo y consultor de la OIT y la FES gracias Fernando tus comentarios por favor buen día con todos y todas muchas gracias por la invitación al Instituto de Estudios Peruanos felicitaciones por la presentación de este estudio la verdad que va a ser interesante con gusto poder participar con algunos aportes algunos comentarios sobre un tema tan trascendente para el país como es el de la informalidad creo que uno de los principales atributos del estudio es que se ha realizado a partir de un enfoque multidisciplinario que creo que es bastante importante de distintas áreas de la ciencia social se ha tratado pues de abordar esta problemática repito que es bastante compleja para el país tiene aspectos estructurales y es de difícil solución pero bueno creo que se han dado grandes aportes en el estudio yo me voy a centrar un poco en mis comentarios en lo que se refiere a la informalidad laboral que es uno de los ejes contenidos en este indicador de triple informalidad como vemos suele vincular a un aspecto con otro la informalidad laboral de la que se habla en el Perú como que un 70% de la población ocupada de nuestro país está en condiciones de informalidad laboral en realidad tiene distintos aspectos o variables a considerar yo diría que digamos que si bien se habla de informalidad laboral en realidad este concepto incluye a dos la informalidad tributaria de los independientes y la laboral de los asalariados dentro de este 70% de informalidad laboral o empleo informal en el país un tercio es explicado por los asalariados no declarados en planilla por sus empresas que es la informalidad laboral y dos tercios es explicada en realidad por los independientes que no digamos cuentan con RUC y por ende no declaran rentas a la SUNAT no pagan impuestos entonces buena parte de este problema en realidad de informalidad laboral es un problema de independientes que no pagan impuestos entonces creo que es un factor a considerar al momento de analizar esta problemática y digamos que este aspecto de la informalidad de los independientes es el más complejo el más difícil de reducir la informalidad laboral mal que bien en el caso de los asalariados con el crecimiento de la economía en los últimos años se llegó a reducir en más de 15 puntos porcentuales en algún momento entonces creo que son factores a considerar ahora de hecho la informalidad incluso tiene detrás un problema más complejo que es la la incapacidad de la economía nacional de generar empleo asalariado ya ni siquiera empleo asalariado formal sino empleo asalariado a secas si vemos la información de la población que trabaja en el país solo la mitad laboral como asalariado como dependiente la otra mitad laboral ahora como autónomo como trabajador familiar dentro de estos negocios de independientes si nos comparamos con el mundo desarrollado vemos que ahí el 90% del empleo es asalariado y en América Latina incluso el promedio está por encima del 50% alrededor del 60% 65% entonces estamos por debajo del estándar del mundo desarrollado y de la región latinoamericana en lo que se refiere a generación de empleo asalariado lo cual nos lleva a pensar que en la mayoría de casos la informalidad existe en el país ante la falta de digamos generación suficiente de empleo dependiente empleo asalariado que es el que suele brindar digamos las mejores condiciones en términos de ingreso laboral acceso a la seguridad social en salud y pensiones protección contra el desempleo y descanso físico remunerado etcétera entonces yo creo que ese es un tema que deberíamos tratar de profundizar en el futuro y no quedarnos solo con el concepto de informalidad seca porque uno pensaría que estamos hablando solamente de asalariados cuando en realidad el grueso del problema es independientes ante la falta de generación de empleo asalariado de hecho un estudio del ministerio de trabajo de hace algunos años con los trabajadores autónomos encontró que la mayoría de ellos en realidad eran autónomos por necesidad pero ante la pregunta de que si encontrar un empleo asalariado dejarían su emprendimiento la mayoría decía que sí que se iría corriendo el empleo asalariado entonces eso desmitifica un poco este digamos esta especie de moda del emprendedor peruano que en buena parte yo creo que es por necesidad si hay un grupo que efectivamente si tiene determinadas características de independiente de acumulador de capital y demás pero lamentablemente es el minoritario entonces esta primera diferenciación es importante de considerar entonces la informalidad en realidad es bastante compleja incluso en el plano laboral que está muy bien contenida en el informe en el estudio y esto es clave porque uno dice luego 70% de informalidad ¿qué hacemos? los costos laborales son muy altos hay que reducirlos y así vamos a formalizar mágicamente a todos pero nos olvidamos que a dos tercios de esos informales eso no les afecta porque son independientes entonces no tienen nada que ver con el pago de derechos laborales de hecho ya en los últimos años se han creado un conjunto de regímenes laborales promocionales como el de la microempresa la pequeña empresa el agrario del trabajo del hogar etcétera que han reducido significativamente los denominados costos laborales extrasalariales que no es otra cosa que los derechos laborales no obstante su éxito en términos de incrementar la formalidad en el país ha sido digamos que exiguo minoritario y si la informalidad laboral en el Perú ha caído en el sector asalariado en más de 15 puntos porcentuales del 2005 al 2014 15 sobre todo es básicamente por crecimiento de la economía y en ámbitos digamos de la pequeña mediana y gran empresa bajo las reglas del régimen general con beneficios completos entonces más bien otros son los factores que estarían fallando al momento de buscar reducir los distintos niveles de informalidad en el país ahora también hay que tener ahí cuidado con las definiciones del INE o la medición del INE porque yo personalmente hice un match una comparación entre el enado del INE y la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo que es un censo digamos mensual de todo el empleo formal del país dependiente asalariado y en el caso del INE o en el caso del Ministerio de Trabajo por ejemplo se encontró un millón más de trabajadores en planilla que en el caso del INE en el sector privado entonces lo cual nos hablaría que hay cierta sobreestimación de la informalidad laboral asalariada por lo menos a partir del indicador del INE y del ENAO esto tiene que ver con la forma como se recoge la información o las preguntas que se plantean claro se entiende que un trabajador es formal si tiene un empleador que le paga el seguro de salud pero no todos tienen claro que el empleador le paga el seguro de salud algunos piensan que se les descuenta a ellos entonces ahí viene el problema además de algunos aspectos muestrales que hay que ir afinando pero bueno sin duda que la informalidad en el Perú la laboral es un problema complejo pero creo que es importante hacer un diagnóstico lo más detallado posible lo más ad hoc que distinga el mundo independiente del mundo asalariado que dentro del mundo asalariado distinga la informalidad de las microempresas de la informalidad de la pequeña media ni gran empresa del Estado claro que se asume que no hay informalidad en el Estado por un tema operativo digamos de facilidad y porque no debería haberla pero hay un 10% de informalidad laboral en el sector público o sea de gente que elabora sin estar declarada en planilla bajo estos recibos por honorarios o contratos de locación de servicios está la del trabajo del hogar también que es una informalidad especialmente compleja es la más alta alrededor del 90% en el mundo asalariado y esto es clave para poder construir digamos que buenos diagnósticos y políticas ad hoc de acuerdo a la problemática encontrada en cada uno de estos segmentos yo creo por ejemplo que si la informalidad ha bajado sobre todo del 2005 al 2015 como decía ha sido por el crecimiento de la economía básicamente un efecto de crecimiento económico que ha generado más empleo asalariado formal pero esto no ha sido acompañado por ejemplo con políticas de fortalecimiento en la fiscalización laboral que es importante sobre todo para formalizar en sectores con ya una acumulación importante de capital como la pequeña mediana y gran empresa que todavía tienen niveles importantes de informalidad tampoco esto ha sido acompañado por políticas de mejora de la productividad sobre todo para formalizar de manera más significativa a las microempresas del país son las que tienen los menores niveles de eficiencia de productividad y estas políticas de mejora de la productividad evidentemente implican un esfuerzo multisectorial e intergubernamental como se decía no es solamente la labor del ministerio de trabajo acá hay una labor donde deben participar otros sectores del ejecutivo evidentemente los gobiernos regionales los gobiernos locales y demás y es una labor que ya incluye no solo a asalariados sino también al empleo independiente o autónomo entonces es importante retomar evidentemente un crecimiento económico importante si no hay crecimiento de la economía del PBI digamos no hay una condición necesaria para poder formalizar o generar empleo asalariado y de calidad pero esto también debe ir acompañado de diversificación productiva de la economía tratar de potenciar sectores que generen una importante cantidad de empleo asalariado en el país sectores vinculados a la agricultura al turismo hoteles restaurantes a la manufactura a la industria a textiles confecciones etcétera donde tenemos ventajas comparativas y también la posibilidad de generar una alta cantidad de empleo pero no hay una política estatal que desde la planificación busque potenciar estos sectores esto es esto es importante ¿no? hay un tema también de difundir mejor los beneficios de la formalidad claro efectivamente hay personas que no se formalizan también porque ven que la calidad de los servicios públicos no es la mejor evidentemente ahí estamos en déficit en lo que se refiere a la educación de calidad educación pública salud pública de calidad y demás otros aspectos tienen que ver también con vincular mejor oferta con demanda laboral como se planteaba en las recomendaciones del estudio es verdad que están divorciadas en muchos casos hay problemas de mala calidad de la oferta educativa terciaria pero también de poca pertinencia uno ve en los indicadores de la bolsa de trabajo del ministerio de trabajo muchas veces que muchos puestos de trabajo se quedan vacíos sobre todo los que requieren más calificación ¿no? entonces ahí hay un problema digamos en la formación ¿no? que no está generando la cantidad de profesionales y técnicos en la línea de lo que demandan las empresas ahí habría que trabajar mejor digamos la prospectiva ¿no? alinear digamos la demanda del sector privado con la oferta educativa la formación a través del Estado como ente vinculador ¿no? de este tipo de política también bueno es importante la implementación de políticas activas de empleo que tomen en cuenta la realidad del país claro se mencionaba por ejemplo esta ley de promoción del empleo juvenil ¿no? pero muchas veces estas leyes van a ciegas van con subsidios a ciegas ¿no? es promover por promover ¿no? pero hay que identificar ¿qué queremos promover? o sea ¿queremos seguir promoviendo empleo temporal precario de bajos ingresos o queremos promover empleo más estable con una estabilidad vinculada al buen desempleo de los trabajadores a la mejor de su productividad empleo que permita mejorar salarios condiciones de trabajo que crezca la productividad y demás ¿no? y ha sido uno de los aspectos en los que estamos también en debe en déficit como país en lo que se refiere a la política pública y ahora otro aspecto tiene que ver con el hecho de que ha habido una precarización del sector formal de la economía también ¿no? del empleo formal en el Perú de los más o menos cuatro millones de trabajadores formales que hay en el sector privado el 60% dos de cada tres tiene un empleo temporal ¿no? que implica en la práctica precariedad uno puede estar en planilla pero es inestable tiene una constante rotación laboral no puede desarrollar una trayectoria laboral lo cual limita su acceso al sistema financiero no puede por ejemplo ejercer derechos laborales colectivos lo cual le afecta finalmente su nivel de ingresos limita que la mejora de su productividad se transforme en mejores remuneraciones y mejores condiciones de trabajo entonces ha habido también una precarización del sector formal asalariado que lo hace menos atractivo para muchas personas ¿no? que dicen bueno yo como independiente a veces termino sacando más ingresos en un mes que como asalariado en planilla donde voy a tener un empleo digamos formal pero precario ¿no? y con ciertas limitaciones entonces creo que ese es un factor que también se debería considerar se debería tomar en cuenta y si efectivamente por ejemplo ustedes mencionaban que encontraron que las mujeres tienen mayores niveles de informalidad y esto es así porque suelen acceder a empleos de menor calidad empleos más precarios ¿no? o sea hay muchas mujeres con un empleo independiente como trabajadoras familiares o trabajadoras del hogar y hay menos mujeres como asalariadas que suelen ser los mejores empleos incluso los asalariados informales ¿no? respecto a los autónomos entonces ahí hay un sesgo evidentemente y de hecho mientras la localidad es más pequeña más pobre es también más informal hay menos empleo asalariado y esto sea mucho en el ámbito rural ¿no? o en ciudades o localidades de pequeñas dimensiones como como decía entonces bueno estos son algunos de los aspectos que creo deberían ser tomados en cuenta al momento de hablar de lo que es la informalidad laboral que repito es un fenómeno bastante complejo y en sí hablar de informalidad laboral y ni que decir que tomamos en cuenta la informalidad en la vivienda en el transporte que es todavía una situación más complicada para el país ¿no? creo que es muy bueno el esfuerzo que se ha hecho de integrar estas tres variables de la informalidad claramente una se vincula a la otra la solución tiene que ir de la mano ¿no? no podemos pretender solucionar un problema olvidándonos del otro ¿no? yo creo que eso en la línea puede tener un esfuerzo multisectorial intergubernamental ¿no? para poder ir reduciendo esta problemática del país entonces son algunos de los comentarios que quería hacer dentro del tiempo indicado que creo que digamos pueden aportar ¿no? a ir enriqueciendo posteriores estudios en la línea de analizar la problemática de la informalidad en nuestro país muchas gracias ahora abrimos una ronda de intervenciones reacciones preguntas que luego serán comentados por nuestro panel que es quien cierra quien cierra este espacio y bueno si por las personas que están conectadas quieren hacer alguna pregunta Rafa nos avisa y les damos les cedemos la palabra por un tema de tiempo les pedimos como que sean comentarios o preguntas muy acotadas para poder agilizar y que la mayor cantidad de personas participe no sé quién empieza o quién se anima a empezar la ronda bueno una pregunta muy puntual pero que salió de la presentación porque mencionaron además que habían entrevistado algunos actores de autoridades locales y entre los comentaristas también algo de eso dijeron ¿cuál ha sido la percepción de ustedes si tuvieron la oportunidad de recoger precisamente el papel que están cumpliendo estos actores las autoridades locales en este proceso de la informalidad tanto en el transporte como en el de la vivienda fundamentalmente ¿qué posibilidades tienen con las herramientas legales los presupuestos el personal que tienen para afrontar eso no sé si es una pregunta que desborda un poco el escenario de ustedes porque entiendo que han visto más el ámbito social los informales como tales pero que me dio curiosidad porque un poco se enlaza con lo que estábamos viendo nosotros en nuestro equipo hola muchas gracias a Tania a Mayra a César a Diego por el trabajo yo quiero volver al comentario que hice la presentación preliminar para decir que me gusta escuchar como se ha avanzado pero aún todavía tengo una pregunta para molestarlos y para ver cómo pueden seguir rumiando las entrevistas y los datos para entregarnos alguna información adicional ¿no? Creo que una de las no creo uno de los puntos más importantes del estudio era cómo intentar complejizar aún más la noción de informalidad y mirarlo desde esta aventura multidimensional no sólo por lo cuanti sino también por lo cual creo que es la parte más rica del estudio porque nos permite salir de la zona de confort de las definiciones de informalidad que hasta ahora tenemos ¿no? Sin embargo quiero animarlos a avanzar un poco más en eso porque creo que no deberíamos perder tampoco en la parte cual una interpretación multidimensional de eso ¿no? Sino claro lo laboral siempre te jala un poco más ¿no es cierto? De hecho todas las fotos que presentaba Mayra eran fundamentalmente asociadas al tema laboral en el espacio geográfico en el territorio ¿no? Pero creo que la información está ahí hacer el intento por integrar aún más no sólo lo cuanti y lo cual y sino esta multidimensionalidad que ustedes han encontrado y que es posible de definir y de desarrollar de la informalidad creo que es importante y por eso mi invitación a seguir dándole la vuelta para terminar de engranar algunos de estos elementos ¿no? Y lo segundo es algo que mencionaba Fernando hace un momento en el estudio que hicimos con emprendedores jóvenes en ATE una de las cosas que encontramos aunque no era objetivo del trabajo mirar la informalidad era cómo la informalidad terminaba siendo una forma de relacionarse con el Estado y ustedes lo han mencionado de alguna manera sobre todo cuando una de sus conclusiones es las políticas de desarrollo urbano están yendo más rápido que la urbanización y la pregunta que me haría es si fuesen a la misma velocidad cambiarían las cosas o es que efectivamente no se trata de una cuestión procedimental sino de una manera como me relaciono con esas políticas públicas con el Estado con cómo a veces lo necesito y a veces no lo necesito o qué es lo mismo que pasaba con las mujeres que preferirían ser un poco más informales porque eso les permitía quedarse con los hijos es decir es una relación tensa pero funcional en muchos momentos y probablemente ahí también habría que mirarlo un poco más por lo demás buenísimo que nos hayan contado todo lo que han encontrado hasta ahora Muchas gracias ante todo me ha gustado mucho el trabajo la exposición yo quería hacer una pregunta que quizás sale un poco está dentro del ámbito informal quizá un poquito fuera de lo que ustedes han visto aunque han visto algo de lo social es que se mencionaba que en Puno fundamentalmente también me parece acá en Lima y en Ucayali había esta suerte de informalidad en la vivienda pero donde eran los propios pobladores los que o bueno no los pobladores sino algunos grupos que conformaban un sistema un poco entre lo informal y lo ilícito y se mencionó también a COFOPRI que sigue siendo hasta ahora una institución aunque criticada pero la que es la que regenta esta suerte de formalización en el proceso ustedes en los periodos que han visto han visto más o menos cuando se forman estos grupos que venden que comercializan con los terrenos informales y si coincide un poco con estos periodos donde el Estado o promueve o deja una ventana abierta para que la población llegue invada en otras palabras y luego se formalice pero que termina complejizando el problema a veces porque surgen otros actores se crean nuevos círculos entonces algo de eso han visto han podido más o menos mapear eso era básicamente muchas gracias muy interesante el trabajo tengo dos preguntas puntuales en primer lugar creo que estas sugerencias de un desarrollo conceptual de la informalidad son muy muy importantes yo creo que todavía tenemos una enorme confusión sobre lo que es informalidad y cada persona la interpreta de un punto de vista diferente de un punto de vista distinto entonces es un tema yo creo que por ejemplo habría que pensar en trabajo o puesto de trabajo diferenciándolo de maneras de ganarse la vida porque en realidad lo que estamos viendo en muchos casos y que llamamos informal es ante la imposibilidad de acceder a lo que llamamos un puesto de trabajo formal y se generan una serie de estrategias para poder conseguir ingresos y ganarse la vida entonces yo creo que esa es una diferencia importante porque no solamente está sucediendo aquí en el Perú por ejemplo una cifra que me sorprendió en los primeros años de este de este siglo entre el 2003 y el 2008 2009 el 30% de los trabajos de los puestos de trabajo entre comillas generados en Inglaterra eran puestos autogenerados es decir por las mismas personas entonces creo que ahí habría que ver una pequeña diferencia y la segunda tiene que ver con si tienen alguna manera de medir cuánto se invierte tanto en dinero como en espacio como en tiempo para poder generarse estas maneras de ganar la vida sabemos que hay diferencias muy grandes entre la inversión requerida por ejemplo para poner un extremo un puesto de trabajo en el sector minero un puesto de trabajo en el sector salud o un puesto de trabajo en el sector transporte si el objetivo es tratar de darle yo no diría empleo sino maneras de ganarse la vida a la mayor parte de las personas la idea sería interesante ver cuánto habría que invertir en tiempo de recursos financieros recursos físicos y cuánto invierte cada persona de su tiempo que habría que cuantificarlo para poder tener acceso a esa porción del producto digamos social o económico que necesita para mantenerse vivo y para poder desarrollarse entonces son dos aspectos uno conceptual y uno en qué tipo de inversión y qué cantidades se requiere en dinero en tiempo en esfuerzo o en equipos gracias muchas gracias por la presentación muchas felicitaciones en realidad por el trabajo que han hecho creo que como mencionaba Ricardo Jiménez cuando uno lee que alguien va a hacer un trabajo con métodos mixtos siempre tiene miedo bueno esto va a ser un trabajo cualitativo con algunos componentes cuantitativos o viceversa creo que es muy muy bueno el trabajo que han hecho de retroalimentación quería felicitarlos por eso digamos como todo proyecto de investigación con financiamiento público además y en ese sentido también felicitar a Concitec tiene digamos un componente de aplicación a las políticas públicas pero creo que también hay un componente de generación de conocimiento y de apertura de nuevas avenidas de investigación que me parece que sería importante también resaltar al momento de hacer la socialización de los resultados es decir que agendas de investigación se cierran que agendas de investigación se abren creo que Tania Herrera iba por ese lado también sugería algunos temas por ahí que complejizar yo me sumaría por algunas cosas que me han quedado digamos dando vueltas a partir de vuestra presentación con el tema de este de la aproximación multidimensional a la informalidad me salta como una idea más bien sobre una especie de ecosistema de informalidad entonces hay espacios donde se intersectan y se ve muy muy bien digamos en los mapas se intersectan estas dinámicas de informalidad y crean un ecosistema en el cual en realidad las alternativas para salir o entrar a la formalidad son menores porque todo funciona alrededor de la informalidad desde la vivienda hasta el transporte y entonces en ese sentido quizás si podrían ayudarnos a iluminar o pensar digamos si es que esta es una agenda de investigación importante ¿cuáles de estos tipos de dinámicas de informalidad son como la fuerza gravitacional que está jalando todo? ¿no? pareciese por ejemplo y ahí como les invito a reflexionar que el tema de la vivienda es muy importante ¿no? porque el tema de la vivienda es como que lo que parece jalar y cortar alternativas y da la forma a ese ecosistema porque además son ecosistemas territorialmente situados como bien lo mencionaba un segundo punto tiene que ver con la idea esta de las experiencias de la informalidad que en una primera presentación que hicieron creo que generaba algunas dudas y algunas reacciones que creo que las han sabido incorporar dentro de su investigación que es que no es lo mismo digamos la intensidad o el tipo de informalidad que la experiencia de la informalidad es decir se corría el riesgo de medir digamos más bien cuál era la intensidad con la que se vivía la informalidad es decir si uno piensa en términos de vivienda en términos laborales y en términos de transporte hay mucha gente en Lima Metropolitana por ejemplo que es informal pero no sufre la informalidad es decir no padece en el sentido en el cual ustedes han visto por ejemplo en los estudios de caso en espacios digamos que son más vulnerables entonces quizás también por ahí motivarles a reflexionar si es que ustedes tienen algunas ideas o sugerencias de cómo enfrentar digamos esta esta experiencia a partir de estas de esta perspectiva multidimensionalidad perdón multidimensional de la informalidad la idea del sufrimiento la idea del alternativo y como último punto me parece que otra de las avenidas interesantes que alumbra vuestro estudio tiene que ver algo así como con algo que ustedes mencionaron un poco de pasada pero que quisiera también ver si pueden profundizar un poco más que es la idea de la transmisión generacional de la informalidad no es decir uno no es que todo el mundo nace y muera informal pero pareciese que hay como en estos ecosistemas nuevamente hay espacios en los cuales esta digamos esta condición de informalidad en estos tres espacios se va digamos se va transmitiendo de generación en generación pueden haber algunos espacios en los cuales hay momentos en los cuales se sale y condiciones como la pandemia por ejemplo que vuelven a jalar a todas las familias a la informalidad entonces quizás una reflexión también sobre esta idea que ustedes han mencionado de la transmisión generacional de la informalidad especialmente pensando y acá quizás es el vínculo más importante con los temas de políticas públicas con las alternativas que existen es decir si existen rutas ustedes hablaban de rutas de entrada por ejemplo rutas de entrada que tienen que ver con experiencias familiares redes sociales etcétera pero también deben haber rutas de salida entonces quizás por ahí obviamente no es el objetivo de vuestra investigación pero podrían ayudarnos a plantear digamos para futuras investigaciones por dónde mirar quizás esas rutas de entrada y salida de esta informalidad cómo se rompen estas cadenas que refuerzan o digamos crean estos espacios de informalidad y porque finalmente y con esto termino esta imagen muy potente que ustedes han construido del estado que está detrás del estado que temporalmente está detrás de estos procesos de urbanización de estos procesos de generación de espacios informales uno podría pensar claro es el estado tratando de contener poner diques por ahí para tratar de encauzar la acción social pero en algún momento podríamos pensar más bien un estado que atrae que no necesita estar detrás sino que más bien va jalando que precisamente quizás tiene que ver con el origen de la informalidad es decir donde no hay alternativas donde la alternativa de la formalidad es más costosa que la informalidad o donde la alternativa que provee el estado o el privado dentro de la informalidad no beneficia a los intereses digamos de corto o mediano plazo de las familias entonces obviamente la gente va escapando y el estado tiene que ir detrás pero si es que se generan digamos estos espacios más bien para darle al estado este peso gravitacional para jalar a la gente quizás podríamos pensar en otro tipo de dinámica y entonces por ahí quizás también pedirles algún tipo de reflexión de dónde digamos podría encontrarse precisamente estos espacios muchas gracias bueno buenas tardes agradecer la exposición realmente bastante clara y bueno mi comentario iba a razón de lo que señalaron algunos panelistas sobre la presencia de estos actores retadores o al menos que están dentro de la legalidad o directamente en bandas criminales y sobre todo qué oportunidades ofrecen al ciudadano común frente a la oferta que pone el estado para tener para acceder a la formalidad es decir como ha señalado como ha señalado previamente hay todo un ecosistema de informalidad donde las personas ven mucho más positivo o medianamente a su alcance acceder a mecanismos informales ya sea en los dos sectores que digamos son más transversales por un lado el sector de los servicios públicos que podríamos decir la vivienda y el transporte creo que es mucho más claro ver la diferente oferta que se puede ofrecer y sobre todo cómo las bandas criminales en este contexto especialmente en la población local han ganado gradualmente más espacio vemos recientemente todas las denuncias que han tenido diferentes alcaldes y que algunos están en proceso o han sido encarcelados precisamente por cuestiones ligadas al tráfico de tierras y también por ser bastante concesivos con el tema del transporte informal es decir el sector informal o criminal que creo que es un término mucho más preciso para este nuevo tipo de prácticas que se están desarrollando dentro de un ambiente legal formal no de un poco como migdal cuando habla de instituciones formales e informales quizás debería el estudio reforzar un poco cuáles son ese tipo de instituciones formales e informales que en estos espacios locales tan específicos con problemas transversales pero con realidades locales muy marcadas en el caso de TAC en el caso de PUNO podríamos mencionar también otros espacios que ocurren en Arequipa o Chiclay o Cajamarca donde hay una situación similar en torno a los servicios públicos y a este tipo de actores desafiantes al Estado que están también dentro del sistema formal y a su vez usan mecanismos para reforzar el sector informal y mi última pregunta era en base a lo que han comentado los panelistas si esta es una evolución natural o son problemas que son una evolución natural precisamente del proceso de modernización que hemos visto mucho de lo que han comentado mucho de lo que también he podido observar en otras investigaciones es que los problemas de transporte urbano y de crecimiento demográfico de ciudades prácticamente es la lima en los 60-50 lo que estamos viendo que está ocurriendo en diferentes partes de nuestro país que están dejando el espacio rural esos serían mis comentarios muchas gracias bueno me pareció muy interesante el trabajo y muy pertinentes los comentarios hay un problema que yo creo que viene desde el año 78 75 76 que es cuando se empezaron a hacer los primeros estudios de informalidad se sigue siempre discutiendo que es la informalidad se sigue siendo siempre discutiendo que es un problema complejo se sigue siendo se sigue insistiendo que tiene múltiples dimensiones y a veces uno tiene la impresión de que estamos como dando vueltas hacia lo mismo con algunas mayores precisiones cualitativas entonces dentro de este trabajo además me parece que el estado y el patrón de desarrollo aparece como algo dado es algo que está establecido y en función de los cuales se sacan las consecuencias cuando a mí me parece que en los patrones de desarrollo sean las cuales sean y las formas que tiene de relación el estado para tratar el fenómeno me parece que son significativas y que tienen que tener una mayor atención que el solo señalamiento de las políticas que se pueden hacer o no sino que tiene que verse como el estado realmente existente con sus virtudes si las tienen o sus carencias la segunda cosa que sí siempre es muy frecuente es que normalmente cuando se estudia el transporte cuando se estudia en menor medida el trabajo que hay mayor descripciones lo de la vivienda me parece que fue muy pertinente lo que señaló la comentarista del TEC que se centró más en el tema me da la impresión de que no se describen no sabemos muy bien cómo es que funcionan esas redes de transporte cómo se vinculan esas redes de transporte supuestamente informal con el transporte formal cuál es su lógica cuáles son las relaciones sociales perdón y desviaciones sociológicas que establecen o vinculan esto con las otras formas de transporte cuáles son las formas además de explotación interna o de dentro de ese mismo universo informal que se toma como a pesar de que se dice que es complejo diferenciado sin embargo no se los describe en sus relaciones de complementación o de dependencia ¿verdad? y eso es un problema que entonces ¿qué es lo que tenemos? sabemos cómo funciona en una determinada localidad sabemos las transformaciones que están ocurriendo en las comunidades indígenas sabemos algunos como señaló pertinentemente los cambios que tienen que ver con el escenario laboral pero en realidad no nos falta entender a partir de esas redes de relaciones cómo está funcionando el sector porque aquí lo que tenemos son descripciones puntuales de determinadas situaciones que no establecen adecuadamente las conexiones la otra cosa que fue citado también en el estudio de Peri y de otros es que tampoco se entiende muy bien que los informales negocian cómo negocian en qué condiciones de qué manera hay una cuestión política y de intereses diferenciados según los grupos dentro de la informalidad que tiene que ver con el Estado y eso tiene que ver con el trabajo con el transporte y con la vivienda es un escenario de distintos diversos de distintos grados de conflictividad o de acuerdos los cuales no están me parece debieran contemplarse junto con ahora sí tenemos una mayor precisión estadística sobre el tema y el tema nuevo de las economías criminales y además tampoco hay que establecer muros exactos entre la economía legal la economía informal y la economía ilícita a veces sí a veces no entonces si aceptamos gloriosamente al Estado como gato fijo a situaciones de transporte en determinados lugares sin describir cómo es que se organiza ese transporte con otras formas de transporte o ese transporte con las viviendas o con el trabajo estamos como medios dispersos estamos como creando perdón no lo digo agresivamente como postales de las situaciones y finalmente además hay que tener en cuenta que decir que el concepto de informalidad es complejo y que es diferenciado está perfecto pero tenemos que explicar mejor cuáles son los grupos que integran esos grupos diferenciados digo para citar un una un autor dos autores caros a mi amigo Ricardo Cuenca hay autores hay autores como Seno Marta Nussman que hablan de sectores que se mueven dentro de funcionamientos mínimos para poder de alguna manera tener cierto cierta pauta de mantenimiento existe eso y hasta qué punto hay sectores que están perdón que tengan un cierto rasgo marxista en una forma de reproducción simple hay formas de pequeños de los empresarios que en los que yo también otra vez estoy coincidiendo con Cuenca lo que es peligroso ¿verdad? ¿no? entonces me parece que si no tenemos en cuenta entonces nos metemos en las relaciones si tenemos que desatascar sacarlo del atascamiento con cierta informalidad relacionarlo con el sector formal entender las formas que se relacionan en el trabajo en la vivienda y en transporte saber que hay múltiples relaciones desde la subcontratación hasta hasta formas más directas de explotación si no sabemos eso si no describimos nada de eso si simplemente decimos hay que hacer determinadas políticas de promoción de la informalidad porque tiene el 75% si decimos simplemente que es un problema estructural y no tenemos en cuenta cuál es exactamente ese problema estructural sin necesidad de hacer un discurso ideológico me parece que estamos como volviendo a lo que a los estudios que al viejo atascamiento que lleva 48 años agradecer primero la exposición que es muy interesante para ver cómo las formas de informalidad se van interrelacionando quisiera hacer como dos preguntas en torno a la parte conceptual y los hallazgos y luego también sobre uno de los indicadores que van mencionando entonces al comienzo están señalando esto de que la informalidad urbana parte de una lógica organizadora al margen de las lógicas estatales pero también quisiera consultar sobre qué tanto al momento de desarrollar los hallazgos termina apareciendo cómo es que desde el estado mismo se van construyendo estas mismas lógicas de informalidad urbana y sobre sobre eso en la literatura de estudios urbanos hay casos en torno a vivienda en torno a transporte sobre cómo es que el estado también va construyendo esas formas de informalidad y lo otro sobre movilidad cuando estaba mencionando los indicadores al comienzo parten uno de los dos indicadores sobre informalidad en torno a transporte tiene que ver con los usos modales que aparecen y ahí un poco me cuestionaba sobre qué tanto lo de informalidad termina siendo una categoría que explica o más bien también una cuestión que termina adjetivizando ciertas prácticas en relación a territorios porque cuando está viendo en el caso de Ucayali aparecen los casos usos modales como botes como mototaxis y aparece esta cuestión como muy amplia hacia el oriente desde lo informal desde el transporte pero también pensar sobre qué modos se van construyendo lo informal entonces es solamente como algo que termina describiendo estos modos o como una categoría que está como ya presente en torno a esos modos que están o si es que solamente también se puede ver desde otro lado en relación al transporte entonces pensando en ese indicador cómo termina siendo útil dentro de las diferentes lógicas territoriales que puede tener en los casos que he mencionado como parecería mi nombre es Julio Bardales del Ministerio de Trabajo justamente de la dirección de formalización entonces mi intervención más que todo tiene que ver con el tema ya de políticas públicas por ahí justamente quiero orientar mi comentario primero lógicamente felicitarlos por el trabajo creo que se cierra una agenda de investigación en el que se conoce que entre 30 o 40% de los trabajadores informales al mismo tiempo son informales en términos de vivienda o en términos y o en términos de transporte ese dato no lo conocíamos por ejemplo pero al mismo tiempo también se abre otra agenda de investigación justamente a partir de estos resultados y que justamente ayudarían a repensar determinadas políticas multisectoriales me preguntaba yo si este proyecto de investigación tiene una segunda etapa especialmente desde el punto de vista cuantitativo que nos permita profundizar más un poco en las relaciones o en los vínculos entre entre estos tres tipos de informalidades una pregunta clave sería ¿qué informalidad precede a la otra? ¿es primero la informalidad laboral y después viene la informalidad de vivienda y la de transporte o cuál es el orden general? y que nos lleva a otro análisis si por ejemplo tenemos en etapas tenemos una informalidad de vivienda tengo una informalidad laboral y si yo esa informalidad laboral la convierto a formalidad laboral la siguiente etapa es formalidad de vivienda ocurriría eso para la elaboración de políticas públicas ese dato es clave si queremos fomentar por ejemplo programas presupuestales articulados multisectorialmente actualmente en el estado en el ejecutivo solamente hay dos programas articulados de manera multisectorial solamente dos programas de todos los programas presupuestales existen dos uno en el ministerio de la mujer que está que ve temas de violencia de la mujer de género y otro en salud que ve temas de nutrición y los demás son más sectoriales son más sectoriales y bueno y se relacionan con otros niveles de gobierno si quisiéramos pensar por ejemplo en digamos si se determina primero de que efectivamente si yo formalizo el empleo y no sé en un mediano plazo se formaliza la vivienda podría estar pensando una articulación entre el ministerio de trabajo el ministerio de vivienda en un programa presupuestal articulado pero esa evidencia no la tenemos por eso menciono de que se cierra primero una agenda de investigación que se determina que existe esta realidad pero no sabemos sus niveles de articulación que tan articulados están estos tres niveles de informalidad o dicho de otro modo en términos de por ejemplo de elasticidad si la informalidad se reduce en el 1% en cuantos puntos porcentuales se reduce la informalidad de vivienda no lo sabemos no lo sabemos de allí que se rescata la importancia de este tipo de proyectos de este tipo de investigaciones porque va a permitir enfocar mejor las medidas de política pública y nada de mi parte invitarlos a continuar con esta investigación en una siguiente etapa en que se pueda profundizar los niveles de articulación en el que están inmersos a que hemos denominado acá el público presente el ecosistema de la informalidad eso muchas gracias los presentadores tienen cinco minutos para el cierre para responder de manera general a todos los comentarios muchas gracias y ahí se incluye los comentarios virtuales entonces empiezas César sobre los sobre las preguntas que tienen que ver con mediciones empiezo con la de Sagasti que tenía una idea sobre cómo tratar de ver esta evaluación de cuánto necesitas invertir para reducir la informalidad no sé de vivienda transporte o laboral empiezo por ahí porque luego se relaciona con el último comentario de de las este ajá sí gracias entonces lo que se me ocurre es que cuando estábamos tratando de hacer acá una evaluación sobre los programas presupuestales más o menos teníamos una idea así cuánto se está invirtiendo per cápita para combatir estos tipos de informalidades pero lo que nos faltó mencionar todavía es que este nivel municipal que muy bien lo ha detallado Tania es algo muy limitado entonces sin duda se tendría que ver este indicador de cuánto estás invirtiendo en programas presupuestales a nivel municipal con el nivel regional y con el nivel nacional creo que con esto con estos tres tipos de niveles podríamos tratar de cuantificar cuánto sería la inversión necesaria para tratar de fomentar un proyecto presupuestal un programa presupuestal o tal vez un conjunto de programas presupuestal que permitan combatir de alguna forma estos tres tipos de informalidad entonces la idea en sencillo sería crear un multiplicador con estos tres tipos de gasto público y esto que sería un multiplicador me lleva también a pensar en lo que había mencionado el último comentario es posible hablar sobre elasticidades o sea muy bien ya tenemos el gasto público que te permite de alguna manera ver cuánto estás invirtiendo para compartir algún tipo de informalidad es posible luego pensar en el Henao por ejemplo ver este Henao tipos paneles que pasa una vez que la persona va de T en el tiempo no sé 2007 siendo informal laboral al tiempo T más 1 2008 siendo formal laboralmente que ocurre también con estos otros tipos de informalidades tal vez la vivienda de esta persona pasa a tener título o pasa de no tener título a pasa a tener en proceso o de en proceso a tener un título entonces me parece que como sin duda ha mencionado hay una nueva agenda de investigación que potencialmente podría ir por esas transiciones o por ese seguimiento a las personas que sufren de algún tipo de informalidad pero sin duda se tendría que hacer una segunda parte luego había un comentario sobre qué ocurre con el indicador de medio de transporte o modos de transporte si se está considerando al navío o a la balsa que está en Ucayali o en alguna parte de la selva dentro del indicador de informalidad de medio de transporte lo que está ocurriendo acá es que tenemos un gran sesgo en la encuesta nacional de hogares únicamente te preguntan ¿has utilizado el medio de transporte tal? puede ser balsa puede ser carro taxi cualquiera y luego te preguntan ¿ese servicio de transporte que has considerado tomar es informal o es formal? entonces ahí hay un gran sesgo porque nosotros no tenemos la misma definición de informalidad que lo tiene la persona que está respondiendo eso entonces sin duda es una limitación bastante grande sobre la pregunta del ENAO me parece que esas son las emisiones Tania o Mayra tres cositas la primera es que estoy de acuerdo con que falta una caracterización mucho más profunda lo que hemos intentado hacer en este taller por la misma limitante del tiempo y la estructura de la presentación es dar algunas pinceladas de los hallazgos principales creo que es una labor un poco no a corto sino a mediano plazo de nosotros como equipo poder hacer una caracterización más profunda creo que tenemos el material nunca es suficiente creo que en las investigaciones pero un material importante que hay que trabajar más para hacer esta caracterización de grupos y esta caracterización de los vínculos como ha mencionado no solo Romeo sino diferentes comentarios entonces y sobre esa relación entre lo formal y lo informal creo que puedo adelantarme a mencionar que como equipo hemos tenido estas discusiones también y en in situ en los lugares de que en el Perú y en esto a partir sobre todo de los cinco casos que hemos estudiado la informalidad se constituye como una práctica institucionalizada ¿no? y lo institucional no necesariamente es formal o informal sino es algo recurrente que se repite en fin ¿no? ya conocemos esa definición entonces en ese sentido hay una relación claramente intrínseca entre el Estado los grupos sociales y los territorios que hemos trabajado entonces si no podría responder a lo que planteaba Paolo si el Estado es el que origina o no creo que eso podemos seguir trabajándolo un poquito más pero que está vinculado en la generación de ciertas prácticas o en la permanencia de estas prácticas informales totalmente ¿no? y esto ocurre por diversas razones por ejemplo en los municipios con los que hemos trabajado también trayendo la pregunta de Marco las mismas autoridades municipales nos mencionan que no hay recursos ¿no? frente a la ausencia de recursos y a las débiles capacidades estas prácticas que a veces inician desde los grupos sociales o estos procesos que inician los grupos sociales a veces son acompañados marginalmente por el Estado porque no es que no se vea o que no se sepa además estamos hablando de espacios reducidos donde hasta se conocen entre ellos ¿no? entonces se conocen los procesos se conocen las prácticas pero no hay una capacidad ni recursos necesarios para atenderlas además de la necesaria atención multinivel que se ha mencionado el libro muchas veces acompaña de manera marginal y muchas veces también es generador en términos más explícitos como es el caso de Profan Profan se empieza a poblar por una invitación que se hace en el gobierno de Fujimori a ocupar esos territorios porque en Villa El Salvador y en Pachacútec ya no habían espacios para que las familias lleguen entonces se genera se abre esa puerta desde el Estado que finalmente se constituye como un territorio como mencionaba Tania ya no solo informal sino se convierte en un barrio criminal hoy en día con el proceso de los años ¿no? entonces ahí el Estado ha tenido un rol importantísimo que habría que describir más a profundidad y hemos logrado también tener una entrevista con un líder de la zona que llegó a ser alcalde y que ha sido y sigue siendo investigado por vínculos criminales ¿no? entonces es un tema bien interesante y bien importante de seguir profundizando pero sí el Estado está presente no solo no siempre solo detrás ¿no? sino que a veces abre las puertas otras veces se pone a un costado y otras veces trata de de dar algunas respuestas muy parciales y la formalidad y la informalidad se puede entender entonces que es funcional finalmente es funcional el funcionamiento de nuestros territorios y en general del país eso como otra pincelada ¿no? porque hay que profundizarla más pero y para terminar y darle el paso a Tania me parece importante mencionar que en los términos de atención de esta problemática no solo de políticas públicas partiendo de ahí pero también a nivel conceptual me parece interesante lo que mencionaron de mirarlo como un ecosistema como este engranaje ¿no? donde hay diferentes dimensiones y justamente la atención si bien es dificultoso trabajar las tres cosas a la vez es necesario y sí se puede hacer si se piensa multinivel en términos del gobierno y también intersectorial porque como mencionó Ricardo Jiménez no tengo conocimiento habría que estudiarlo más pero este caso de Tacna en que se implementa un proyecto para atender la formalización de la vivienda y luego se tiene un impacto más bien en la informalidad laboral y de transporte nos muestra que no necesariamente la atención de una dimensión va a resolver el problema si no puede profundizar las otras aristas entonces lo que se necesitaría por ejemplo en términos bien de borrador es que mirábamos pensando en una zona como Nueva Requena donde hay una injerencia de empresas privadas fuerte pero que no respetan ni las condiciones de trabajo formales y también es parte de prácticas informales y hasta ilegales como el control del territorio contra el Estado que lo hemos visto también entonces frente a eso se necesitarían proyectos de vivienda pero también un proyecto que fomente una actividad económica formal y cuidando las condiciones de trabajo y de impacto ambiental no estamos hablando sobre todo en unas zonas de Amazonía entonces se pueden desarrollar programas sí no diría que se privilegie en una sola dimensión porque creo que lo que muestra este proyecto es eso o sea mirar solo este pedacito a veces más bien tiene impactos contraproducentes eso gracias Omaira gracias César no sé si Diego está conectado y si quisiera comentar algo pero solamente quisiera decir que agradezco muchísimo los comentarios de Tania de Ricardo de Fernando los tenemos realmente hemos considerado felizmente que estamos grabando porque tenemos los contenidos de sus apreciaciones y por supuesto también de todos los participantes que han presentado aquí sus preguntas y también de las preguntas que están en el chat que tenemos dos preguntas muy interesantes una sobre una política pública que habíamos mencionado sobre qué hacer con los con los asentamientos informales que se ponen en zonas inundables un caso de Nueva Belén una pregunta y comentario de Charo López y otra pregunta que no la he encontrado acá había otra pregunta más ya no está y que estamos considerando muy bien estos comentarios en la grabación en el video que editemos los vamos a considerar todos porque como se ve o sea todo suma a este aprendizaje que estamos obteniendo solamente voy a mencionar los temas de las duraciones que se han mencionado en diferentes momentos de esta exposición de las preguntas Ricardo Jiménez nos decía y hay que ponerle atención a las trayectorias Paolo nos decía trayectorias intergeneracionales Tane también nos decía hay que ponerle una mirada a contextualizar y nosotros hemos intentado justamente y es para nosotros un elemento central de esta Tania decía hay que historizar es fundamental comprender el peso del tiempo en la vida de las personas de las familias de la formación de los lugares donde se vive y por qué decimos eso por qué es tan importante considerar las trayectorias porque una persona que ha vivido su experiencia civil como miembro de una sociedad en informalidad con la en informalidad por mucho tiempo tiene una vida en la que se acumula la desigualdad ¿no es cierto? entonces no es solamente la desigualdad de este momento de este periodo sino es la trayectoria ese peso es demasiado importante y eso mismo pasa con los distritos entonces las conexiones también es otro tema que ha señalado Romeo ha señalado varios de sus comentarios y nos da unas pistas de análisis muy interesantes porque Julio nos decía cómo están conectadas las informalidades se puede observar eso en las personas las personas en su vida porque lo bueno es que nuestra atención a las experiencias de las personas y las familias nos hace podemos hacer ese tipo de cosas ¿no? ¿qué pasó primero y por qué? ¿cuál fue la puerta de entrada? ¿y por qué no se puede salir? entonces bueno creo que el tema de las conexiones también es una parte de la agenda que vamos a continuar y muchos de los que están aquí de repente no saben pero los tenemos en nuestra bibliografía está César Ponce nos ha hecho una pregunta sobre los modos ha hecho recién un artículo muy interesante sobre los mototaxis bueno está Tania está un grupo importante de las personas que nos comentan de agrupaciones académicas que apreciamos entonces estamos seguros que queremos formar parte de esa comunidad llámenos queremos aprender con ustedes y está Omar bueno toda la gente que acá veo entonces les agradecemos mucho su participación muchas gracias gracias y y y y y y y